Opa, opa, estoy hablando en español, estoy hablando en español ba 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 ta 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 ta, estoy hablando en español Ah, no, no, tengo que ir, uno, dos, tres, otro es para el YouTube, no sé cómo trabajar Ah, pues tengo escrito aquí, ¿cómo se hace eso? Ah, tengo que ir, el mejor móvil, quantum, SM, 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 64, 75, Snapdragon, 7, Gen 2 Ok, antes que empiece a hacer esto, tengo que decirle algo No sé cómo decírselo, yo no soy inteligente Alguien se ríe de mí, no sabe lo que estoy haciendo Dicen que yo esto, lo otro Y me dicen, tú eres australiano, chileno, tú vives ahí Y tú haces toda esta cuestión en tu canal de YouTube Que se llama Intermix Hector Y no sabes cómo buscar los tags Y no sabes cómo hacer editas No sabes cómo reacciones a los videos Dice, sí, yo tengo un problema, estoy asustado, estoy asustado, estoy asustado Al YouTube, al YouTube, al YouTube, me vas a asustar Tengo otro canal, cuando tengo dos pencazos, como dos strikes, como se llama Y yo le hablaba con un mexicano, un chino, un alemán, una señora de Rusia Y hablaba con todo ello Y me dicen, no te preocupes, amigo, hácelo como tú estabas haciendo No hagas nada más Si tú no sabes hacer reacciones, si no sabes hacer... No te preocupes, amigo Si tú solamente puedes hacer lo que tú puedes hacer Lo que tú tienes, ¿ya? No te enojes más encima No te pongas nervioso, no hagas nada Si otro chileno, otra persona en el Facebook dice Ah, tú no sabes escribir español Tú eres posético Tú eres estúpido Tú no sirves Yo he hablado con personas de Estados Unidos que hablan español Aquí en Australia Muchos españoles Yo he hablado con todas las personas que hablan español De España, Sevilla, Barcelona Real Madrid Yo he escuchado todo esto Muy buenas personas, po Muy buenas Son estos cagones que vienen adelante Ah, este, mira Este está diciendo esto Y cuando yo le dije que diga así Que diga así Y él pensó Oh, ya Claro, claro Al tiro encalló Que debería decir esas palabras Pero él decía así Y lo mezclaba con inglés Como All day Para Y yo le dije ¿Qué estás hablando, amigo? ¿Qué dicen? All day Para Estoy diciendo Todo eso va para allá Pero tú dijiste Oh, para Para Dije ¿Qué? Pero si Mira, amigo No Yo tengo que irme Estoy asustado El YouTube me da strike El Facebook me da strike Estoy asustado Igual que alguien debería venir aquí y ver, oh, qué lindo tu computadora, oh, qué lindo tu televisor, oh, qué lindo tu casa, y tú vives solo. ¿Cuántos años estás aquí, amigo? Yo, 34 años, yo vivía en Australia y nunca he vuelto a Chile, a Chile. Y yo le digo a todas las personas bonitas que yo he visto, usted puede venir a visitarme, yo no sé cómo traerlo, algunas personas africanas, otros de otros países como europeos, y se ríen de mí, se ríen, ven, dame la plata, yo me asusto, yo me asusto, yo me asusto de ellos también, porque ellos me dicen, ¿por qué no me diste la plata? Me llaman en mi WhatsApp y tengo que cerrar mi WhatsApp y echar al WhatsApp para allá, no sé cómo es la palabra, no más WhatsApp. Y me llaman, me están en el Facebook y dicen, acá está él, ¿dónde está tu WhatsApp? Quería hablar contigo de esa cuestión que tú tienes que hacer, poner la plata en mi banco y ahí vamos a hablar si yo voy a verte o no. Yo le digo, pues puede ser un truco o alguna maña, yo no sé, yo le borro, yo lo, en el Facebook, yo he echado afuera amigos o personas, una de Colombia, otra persona, no sé quién era, africana, o no sé cómo la cosa. Yo he echado afuera, no, 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 no más, yo estoy asustado, me asusta, me asusta, y eso yo no me gusta. Y el YouTube lo hace, te da dos strikes, dos copyrights, ¿cómo es la wea que hacen los YouTubers? Y es YouTube, 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 y todo dice, no hables tan rápido, amigo, cálmate, si tú eres una buena persona, tu mamá es bonita, tu familia es bonita, tus tíos son bonitos, son aniñados, son buenas personas, ellos trabajan duro para vivir aquí en Australia, ellos, fantástico, uno va a la universidad, otro juega a Rugby Union, hacen muchas cositas bonitas, bonitas, ok, vamos a la cuestión porque si no va a demorar mucho. Es muy especial para mí de escuchar de mi familia, cómo comen, cómo hablan, si ustedes lo mismo desde España, Argentina, Chile, Uruguay, ven a hablar conmigo, dejen su comentario. Yo soy Intermix Héctor, yo siempre soy humilde, un poco loco a veces, quiero matar, pero no importa, yo no lo voy a resolver en que esté asustado. Si usted está al lado de mí, yo voy a escuchar y entender a usted y estar salvado, no puedo matar a usted, yo no puedo hacer nada, yo no voy a, si usted viene, yo he visto personas muy bonitas delante de mí, diciendo cuestiones, encalladas, lindas, preciosas, una persona se asustó, dijo, ¿por qué no me lleva allá? ¿por qué no me va a hacer esto? ¿por qué no me lleva a Australia? ¿por qué no me lleva a Australia? ¡Bum! No puedo, no puedo, me asusta, me asusta, estoy como una bomba, a veces, eso es mi problema, es que me sube la sangre o algo, pero no importa, no es así, no es así, porque yo sé que mis tíos y otras personas han ido al ejército militar, y ellos han volvido sano, buenas personas, y yo también tengo que hacer ejercicio, tengo que limpiarme, hacer como Dios, como Dios, como Dios. Si usted es de otro país, Rusia, polaco, alemanes, Inglaterra, Isla de Pascua, New Zealandia, Fiji, Japón, China, usted va a decir, ¿tú conoces todo eso? ¿cómo esto? Yo le digo, sí, no yo, pero mi familia tienen fotos, ellos saben, ¿cómo se llama? ¿Holiday, cómo se llama? ¿Holiday? Han visitado ahí, es muy bueno, es muy bueno, muy bueno. Bueno, usted va a quedar con la boca abierta, o si no, con la cara roja, o si no, le va a hablar la madre mía, o si no, mi tío, o algo, no sé, pero ellos son muy adultos, y sus chistes son buenos, sus correctos, ellos, estas weas que vienen aquí a mentir, ellos derechos con la verdad, y rezan a Dios, y saben la santa con la, se lo saben todos, no se preocupen, yo nomás que soy así, pero el resto no es así, yo tengo que estar, sí señor, la orden, acá, sí, vamos, ya, yo se lo doy nomás, como, tengo que mostrarle, como en la ciudad, tengo que mostrarle, como camino, tengo que mostrarle a dónde voy, tengo que mostrarle, tengo que seguir, 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 adelante, pero así como está el YouTube, y los Facebook, y todos quienes se rinden, tú no sabes escribir, tú no eres chileno, queda allá en Australia, weón, no sabes protestar, te gusta la wea, ok, hagamos esto ahora, porque si no, demora el tiempo, y más encima, el amor y el cariño es fuerte, es fuerte, aquí en mi corazón es fuerte, cuando yo hablo con mi madre, yo no estoy insultando nada a esas weas, como, como los otros dicen, ah, sí, tú eres drogadicto, tú fumas marihuana, tú haces todo esto, ah, claro, claro, como usted lo vea nomás, porque yo no lo hago, todas esas weas que mienten ahí, como otros, unos filipinos, unos chinos, y otros riéndose, ah, tú no sabes tú, cómo controlar tu YouTube, tu YouTube, tu YouTube, tu YouTube, tú no sabes cómo, y le dije, yo tengo mi canal, se llama Intermix, Héctor Intermix, vaya, 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 suscríbete, pero todos se ríen, de mí, no importa, ¿qué me importa de mí? Yo no hago los techs, ya, y yo no hago reacciones de video en el YouTube, porque yo no sé cómo hacerlo, si alguien sabiera cómo hacerlo, podría, esto, estoy hablando mucho, estoy hablando mucho ahora, pero es muy bonito, muy bonito, muy bonito, yo lo puedo llevar a una parte que se llama Perth, que es 10 horas lejos, y puede ir a caminar toda la noche, todo, 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 por todas partes, dónde están los tíos, dónde están los amigos, dónde están los otros, es muy bonito, muy bonito, yo no sé, yo hago lo que puedo, lo que tengo que hacer, encima que sí, gracias, 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 muchas gracias, que Argentina ganó el mundial, a mí me gusta eso, nosotros vamos a ir al fútbol, no sé si Chile va a jugar bien, pero no importa, nada a ver con eso, todo el cariño es muy bonito, somos añiñados, y somos buenas personas, te salvamos, si tú estás al lado de mí, te vamos a escuchar, te vamos a responder, te vamos a poner al lado de nosotros, y tú vas a hablar bien fuerte, bien fuerte, nada de mío, weá, nada de mío, así campeón, ya, listo, vamos a esta weá que yo quiero hacer, y un día cuando tú te pongas la memoria abierta, estas cosas te van a entrar a ti, te van a decir, qué bueno, qué bueno, te va a gustar a mí, te va a gustar a mí, y tienes que darle de mí nomás, tienes que hacer de mí, tienes que decir, contra mí, eso, ven conmigo, porque te va a gustar, te va a decir, y después cuando tú hiciste la pregunta, o hiciste la respuesta, te dio todo, tú dices, qué bueno, qué bueno, este, este sí, este, y como tú llegas a protestar conmigo, te va a decir, este unido jamás será vencido, este unido jamás será vencido, paz, paz, libertad, justicia, hablemos, libre, militar, cuando lo vea, tú lo vas a entender, y te va a decir, me gusta este, este es el chileno, este chileno, todos sus familias son añiñados y buenos para hablar, y ellos escuchan y responden con alegría, y ellos te sienten muy bonito, y ellos lo aman, esa es la verdad, anda mi canal, se llama Intermix Héctor, ¿a qué? Esto lo va a hablar, ¿eh? ¿está en español? Oye, que está en inglés, me hay que tener cuidado, a ver este, el nuevo Calcom Snapdragon 7 más Gen 2 es el procesador que querrás en tu próximo smartphone de gama media, es el primer procesador de la serie Snapdragon 7 en adoptar la tecnología de núcleos Cortex-AX de alto rendimiento, 17 de marzo de 2023 7 y 38.5 minutos de lectura, Calcom ha presentado de manera oficial ya renovación de su procesador Snapdragon 7 Gen 1 anunciado el año pasado, se trata del nuevo Snapdragon 7 más Gen 2, y supone uno de los mayores avances que se hayan visto hasta el momento dentro de esta familia de chips enfocada a los smartphones de gama media, el Snapdragon 7 más Gen 2 es un SOC orientado a la gama media premium, que adopta varios rasgos de la familia de procesadores insignia de Calcom, los Snapdragon 8. Entre estos rasgos, se encuentra la inclusión, por primera vez en un procesador de esta gama, de un núcleo basado en arquitectura ARM Cortex-AX, un SOC de gama media con poco que envidiar a la gama alta, Calcom Snapdragon 7 series, SOC, Snapdragon 7 más Gen 2, SM7475A, Snapdragon 7 Gen 1, SM7450A, proceso de fabricación, TSMC 4NM, Samsung 4NM, CPU, 1X Cortex-AX 2, en 2.91 GHz, 3X Cortex-AX 710, en 2.49 GHz, 4X Cortex-AX 510, en 1.8 GHz, 1X Cortex-AX 710, en 2.4 GHz, 3X Cortex-AX 710, en 2.36 GHz, 4X Cortex-AX 510, en 1.8 GHz, GPU, Adreno, Adreno, DSP barra oblicua ANPU, Hexagon, Hexagon, Controlador de memoria, 2X16 Abit CH, en 3.200 MHz, CLP DDR5 barra oblicua 25.6 GB barra oblicua S, 2X16 Abit CH, en 3.200 MHz, CLP DDR5 barra oblicua S, 5.6 GB barra oblicua S, ISP, triple 18 Abit Spectra, ISP, 1X200 MP o 108 MP con ZSL, o, 64 más 36 MP con ZSL, o, 3X32 MP con ZSL, video 4K HDR, ráfagas de 64 MP, triple 14 Abit Spectra, ISP, 1X200 MP o 84 MP con ZSL, o, 64 más 20 MP con ZSL, o, 3X25 MP con ZSL, video 4K HDR, ráfagas de 64 MP, video, 4K 6010 Abit H265, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HDR10, HLG, 1080p 240 Slow Motion, 4K 3010 Abit H265, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, 720p 480 Slow Motion, Modem, Snapdragon X62, 5G NR6+, MUAV, TL es igual a 4.400 Mbps, 5G barra oblicua 4G dual active sin ZSL, Snapdragon X62, 5G NR6+, MUAV, TL es igual a 4.400 Mbps, este nuevo SOC se posiciona por encima del anterior Snapdragon 7 Gen 1, pero por debajo del Snapdragon 8 Gen 2, viene centrado en ofrecer grandes mejoras de rendimiento al incorporar una nueva arquitectura de núcleo de alto rendimiento, y Calcom afirma que el objetivo de este chip está en el mercado que... Ok, lo paré, dice que se llama Snapdragon 8 Gen 2, nuevos teléfonos como... no sé, no sé, pero yo creo que si el teléfono tiene el 5G, 5G, el teléfono no va a trabajar con el 5G, va a estar en como sea, que si dice 4, 4, 8 como es la cuestión, no va a trabajar en el 5G, tiene que tener el chip de 5G adentro, parece, y así trabaja con el 5G, pero si tiene este nuevo chip que adentro que es el Snapdragon 8, tu teléfono va a hacer cosas increíbles, y es más moderno, más encima teniendo un teléfono moderno, es bueno, bueno si tú puedes comprarlo, pero si no lo puedes comprar, no hay un problema, pero un teléfono nuevo es bueno, porque así es más avanzado, va a ir al futuro. Cada 2 o 3 años tienes que comprar un nuevo teléfono, dicen, pero no importa, a veces como ellos te dan todos los update, la configuración update, ellos van como 5 años en el iPhone, no sé, el Samsung para que es como 4 años, pero yo he hecho esos videos, y como yo he estado diciendo, que el YouTube no me deja crecer, no me deja hacer nada, no sé por qué será, pero yo hago lo más posible para estar en el día de las horas, los minutos más adelante que todo, pero no importa, si usted quiere ver esto, y escucha lo que estoy diciendo, y entienda, usted va a saber. 400 Y 600 dólares, en ese sentido, su CPU viene encabezada por un núcleo Primarn Cortex-AX2 capaz de alcanzar los 2,96 GHz de frecuencia de reloj, al que acompañan otros 3 núcleos Cortex-A710 capaces de alcanzar 2,49 GHz y 4 núcleos Cortex-A510 enfocados al bajo consumo, con una frecuencia de reloj, de hasta 1,8 GHz. Esta combinación de núcleos se traduce, según Calcom, en una mejora del 50% en el rendimiento frente al Snapdragon 7 Gen 1, además de una eficiencia energética un 13% superior. El chip está fabricado empleando un proceso TSMC de 4 nanómetros, y su GPU Adreno es ahora capaz de duplicar el rendimiento frente a la del Snapdragon 7 Gen 1. Calcom no se olvida de las capacidades del procesador en lo relativo a inteligencia artificial y aprendizaje automático. En ese sentido el rendimiento en tareas de ya se ha duplicado, a la vez que se consigue ofrecer un mejor rendimiento por vatio de consumo. La conectividad también ha mejorado, al incorporar un modem Snapdragon X625 capaz de alcanzar los 4,4 Gbps de descarga y añadir soporte para Wi-Fi SE. Por otro lado, en lo relativo a la fotografía, el Snapdragon 7 Gen 2 incorpora un ISP de 18 bits capaz de procesar hasta 3 Gbps y soporta sensores de hasta 200 megapíxeles de resolución, supera la resolución en vídeos y mucho más. La propia Calcom ha confirmado que los primeros móviles con Snapdragon 7 Gen 2 comenzarán a llegar este mismo mes de marzo. Visita a marcas como Redmi Orealme entre las primeras que tienen previsto lanzar nuevos productos basados en su nueva plataforma. Ok, tienes que comprar un teléfono que está hecho en 2023, en este año, y vas a tener un buen teléfono. No es necesario que el teléfono sea muy avanzado o nada así, solamente si esté hecho en el año. En el año, no te olvides que este año 2023 hay muchos teléfonos que están en tu favorito. Ya, y hay personas en el YouTube que te van a mostrar cuáles son los favoritos teléfonos de este año. Y todas esas cosas, si tú estás buscando, mirando o como sea, tú vas a guardar tu dinero y después de un poco adelante, como digamos cinco meses después, va a tener la pata para comprar ese teléfono. Lo único que tienes que hacer es guardar, guardar esto, ahorrar la plata y hacerlo. Y esto es como un poco complicado para algunas personas que son jóvenes y le dan tarjetas de visa o como sea, y que ellos ganan, ellos ganan esta plata, pero no importa, no es necesario que vaya rápido y cómprenlo más rápido. No, toma tu tiempo, si tú tienes un teléfono viejo que todavía trabaja, úsalo y guarda la plata y puede tener un teléfono muy bonito. Pero diciendo eso, todas estas cosas es especial para las nuevas chips que ellos han comprado, porque las noticias del mejor móvil del mercado, con el Quantum SM855AC, Snapdragon 8 Gen 4, 8 Gen 2, 4NM y 5G para comprar de 2023. Es de eso que estamos hablando. Bueno, bueno. Ok. Ok, vamos a ir a este. Ok. To Google Maps. Google Maps empieza a recibir una de sus funciones más esperadas. Un usuario ha compartido en el subreddit de Google Maps las primeras capturas de pantalla de la vista inmersiva de esta app, las cuales permiten ver ciudades como Londres o Berlín. 20 de marzo de 2023, 19 y 2.3 minutos de lectura. Una de las aplicaciones de Google que se han vuelto imprescindibles para un gran número de usuarios de móviles Android es Google Maps. Y por esa razón la compañía de Motive 1 para de mejorar su app de mapas con nuevas funciones como una serie de mejoras en la ubicación compartida o la posibilidad de abrir Google Maps en tu móvil mientras usas Android Auto en el coche. Pero, sin lugar a dudas, una de las funciones más esperadas es la llamada vista inmersiva. Una característica que se anunció en el pasado Google y barra oblicua o 2022 y que ahora, tal como nos confirman desde 9 a 5, Google empieza a llegar a los primeros usuarios. La vista inmersiva de Google Maps ya es una realidad. El usuario de Reddit Vegetable Barra Inferior Book Barra Inferior 8493 ha compartido en el subreddit de Google. A veces cuando también te vas al Reddit, que es una página web, o vas al Twitter, que es otra página web, no tienes que entrar o log in, como se llama esto, poner tu cuenta. No, 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 llega ahí y te dice por qué, por qué no entras, firma aquí con tu chime, no le hagas caso a eso. Es donde está la cuestión para buscar, busca nomás lo que tú quieras y lo que tú necesitas, y después cuando hayas leído lo que tú querías o ha sido lo que tú querías, tú puedes, tú puedes tener los videos que ellos tienen en el Reddit, ahí en el Twitter, en el Google. hay una página libre donde tú puedes bajar esos videos esto es una converta cuestión que te ayuda a bajar los videos de Reddit y Twitter, pero el truco es no entrar a la costura en tu Gmail o hacer una cuenta o nada así hacer las mañas y puedes ir ahí a ver cómo bajar los videos qué página web o qué página sitio de web puedes tú encontrar esa converta que te hace bajar las cuestiones, cuáles son gratis y tú puedes hacer todo eso y aquí ahora puedes hacer muchas cosas, yo no estoy con el chat GPT como decía GPT yo no estoy con eso, yo soy muy muy lento yo no sé cómo la computadora trabaja, no sé si reacciona los videos, así nomás lo hago y así estoy, así que si usted quiere Twitter o Reddit y bajar los videos que están ahí tienes que copiar el URL cuestión y después ir a esa parte y ponerlo ahí y la página web te lo baja a tu computadora móvil Android donde se puede ver la vista inmersiva de la app de mapas de Google en funcionamiento en estas imágenes las cuales te dejamos sobre estas líneas se pueden ver ciudades como Londres o Berlín de una forma diferente ya que el modo inmersivo de Google Maps fusiona las vistas de los lugares más pintorescos de la ciudad y sus puntos de referencia con sugerencias de lugares que deberías conocer o visitar y con vistas del interior de algunos edificios como, por ejemplo restaurantes como puedes apreciar en estas capturas de pantalla cuando la vista inmersiva de Google Maps está activa se muestra un control deslizante en la parte inferior de la app que te permite ajustar el tiempo y visualizar cómo se ve un área a medida que avanza el día y a medida que cambia la climatología un dato interesante que aporta el usuario vegetable barra inferior book barra inferior 8493 es que tras utilizar la vista inmersiva de Google Maps durante 30 minutos había consumido un total de 2 GB de su tarifa de datos lo que demuestra que no es recomendable utilizar esta función si tienes pocos GB disponibles o no tienes datos ilimitados no hay no hay no hay daño v la no hay no hay que eso Descuento, este gama alta premium lleva solo dos meses en el mercado. El mejor móvil de Oneplus ya tiene una rebaja escandalosa en AliExpress Plaza. 21 de marzo de 2023, 9 y 44.5 minutos de lectura. Si estás buscando un móvil de gama alta, hay varias opciones que... Ah, sí, el 1 Plus teléfono o móvil como sensual, como ustedes dicen allá, esto tiene ese nuevo chip que usted está buscando, no sé, el One, dice One Plus, pero es en inglés, 1 Plus o One Plus 11, yo he escuchado que sí tiene el nuevo chip. Teniendo el nuevo chip, no sé, yo no sé cómo trabaja, no sé cuántos años le dan las configuraciones, los patches, las cuestiones para, tenemos para nuevas, con nuevos updates, las cuestiones al día, no sé cómo trabaja, pero tiene todo lo que usted necesita. También es el Samsung S23 Pro o Max, como se llama, ese también tiene el chip nuevo. Yo no sé, si usted sabe una página web o una parte donde puede investigar estas cuestiones, que, cuáles son los teléfonos más avanzados con estos nuevos chips de Snapdragon 8 Gen 2, sería bueno que usted sepa. Yo lo he hecho en otro video, no me acuerdo qué video lo hice, pero lo he hecho, y solamente tengo muy pocos suscriptores y también esto, hablando de eso, es el dinero, es el dinero, es la plata, eso es todo lo que tiene que pasar y hay un problema con eso, hay muchas personas que no pueden, no tienen, no saben, pero usted escuchando, leyendo, respondiendo, haciendo opinión y todas esas cuestiones, puede pasar algo. Dependiendo de tus preferencias y presupuesto, algunos de los móviles más populares de gama alta en el mercado actual reúnen las mismas características, procesador potente, muy buena cámara, carga rapidísima y una pantalla fluida, este Oneplus 11 las tiene todas y más, y hoy puede ser tuyo por 849.634 euros en AliExpress, con envío gratis desde España si usas el código AES 55 en la cesta. Celebrando el 13 aniversario de la tienda china nos estamos encontrando con grandes precios, a decir verdad, los mejores de todo el mercado online estos días. El Oneplus 11 es la prueba de que un fabricante puede rectificar y ofrecer, de un año para otro lo que los usuarios quieren. Su precio en la tienda oficial es de 849 euros y en Amazon lo tienen por 779 euros. Ver oferta. Oneplus 11 8 barra oblicua 128 GB 634 849. AES 55. Envío gratis. Compra el mejor Oneplus con 200 euros de descuento. Si bien es cierto que Oneplus comenzó con buen pie en el terreno de los smartphones con su primero modelo, con los años ha ido perdiendo esa esencia de flagship killer convirtiéndose en un gama alta premium más. Su alianza con OPPO dividió a su público más acérrimo por los cambios que estaban sufriendo los nuevos modelos. Sin embargo, con este Oneplus 11, la compañía ha dado un giro hacia algo bueno, devolviendo a los usuarios lo que demandaban en el próximo Oneplus. Este Oneplus 11 llega con un cuerpo de aleación de aluminio y Corning Gorilla Glass con resistencia al polvo y al agua IP54. Es un terminal que se siente muy bien en la mano, por su delgadez 8,5 mm de grosor y por su ligereza 205 gramos de peso. Puede parecer grande, pero el panel lo han encajado a la perfección, para que ocupe el 89% del frontal. Por cierto vuelve el alerts líder en el lateral, algo que habían perdido los anteriores modelos. Del panel plano del Oneplus 10T, regresamos a las curvas del Oneplus 11 barra oblicua imagen. También, Christian Collado, monta un panel precioso de tipo AMOLED, con 6,7 pulgadas de diagonal, una resolución 2K más 3216 x 1440px, compatible con 310 más y Dolby Vision. Una tasa de refresco variable de 1,820 Hz, brillo máximo a 1300 nits y protegida por Gorilla Glass Victus. Además, tenemos lector de huellas integrado, dos micrófonos que mejoran notablemente el sonido de llamadas, y dos altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos. Bajo el capo de este precioso terminal muy bien diseñado, se esconde el Snapdragon 8 Gen 2 de Calcom, lo último del fabricante americano que rezuma potencia por todos sus poros. Esta versión en oferta es la que integra el chip de gráficos Adreno 740,8 GB de RAM 5X y 128 GB de memoria Internaufs 3.1. Es un hardware supersolvente que consigue rozar los 1.300.000 puntos en el test de Antutu, y que no tendrá problemas en actualizar a Android 14 cuando toque, así como a la última versión de Oxygenos 14. El apartado fotográfico es sorprendente también, después de un par de años en los que la compañía no daba con la tecla en este sentido. Con este One Plus 11 vuelven a la carrera por tener una de las mejores cámaras en un móvil. En este modelo cuenta con una triple cámara trasera compuesta por un sensor Sony IMX 890 de 50 MPF barra oblicua 1.8, junto a un gran angular más macro Sony de 48 con 115 grados de amplitud y 3,5 cm de distancia para el macro, y una lente teleobjetivo de 32.000 con zoom óptico 2X y digital 20X en su frontal. Una lente Samsung de 16 MP completa un trabajo espectacular en todas las situaciones. Ver oferta, One Plus 11 8 barra oblicua 128 GB 634 849, AES 55. Envío gratis. Su batería tiene 5.000 más de capacidad y una carga rápida a 100 o capaz de llegar del 0 al 100% en menos de 20 minutos. Esta batería nos dará una autonomía cercana a los dos días completos. En cuanto a su conectividad, cuenta con 5G, NFC, Wi-Fi 6C, Bluetooth 5.3, GPS y Dual Syncone SIM. Este artículo sugiere de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esta noticia, Android 4 percibe una comisión. Únete al canal de chollos de Android 4 para enterarte de las mejores ofertas antes que nadie. Ok, el One Plus tiene el nuevo chip, tiene de todo, máxima adelantado con el 5G, puede ir al Wi-Fi más adelantado, tiene buena de todo. Pero aquí en Australia parece que es 1.200 dólares o digamos 1.300 dólares para comprarlo. Yo no tengo 1.300 dólares, yo no tengo nada en el banco. Yo tengo este estúpido teléfono que estoy haciendo ahora que es un Samsung 9S Plus. Es un 9S Plus que es como 3 años y medio o 4 años que lo compré, digamos 4 años y medio, 5 años atrás y lo compré. Y ahora no me da más update, no me da más configuraciones para mi teléfono. Bueno, no sé, tú puedes comprarlo y lo puedes, para investigar, es bueno, es bueno para investigar estos teléfonos. Ya que hay, ok, había algo que tiene, el de las 10, estas son las 10 novedades de Netflix. Los últimos de la conversación, los móviles más populares de Gaima, ¿cómo es esto? Los mejores móviles de gama alta del mercado 2023. Los mejores móviles de gama alta de 2023. La lista definitiva con los mejores móviles de gama alta que puedes comprar en el año 2023. 22 de febrero de 2023, 15 y 37.14 minutos de lectura. Hoy en día ya no es tan fácil decidir qué es un móvil de gama alta y qué no lo es. Existen teléfonos de 600 o 700 euros que comparten algunos rasgos con modelos que cuestan más del doble, y no podemos dejarlos fuera de esta categoría por el simple hecho de ser más baratos. Si podemos, en cambio, dividir la gama alta en dos segmentos, la gama alta convencional y la gama alta premium, estando esta última formada por los modelos cuyos precios alcanzan, o incluso superan los 900 o hasta 1000 euros. Por tanto, para elegir los modelos que forman esta selección, hemos optado por elegir aquellos teléfonos que cumplen los siguientes requisitos. Independientemente de sus precios. Procesador de la serie Calcom Snapdragon 8, Exynos 1000-2000, Kirin Serie 9, Mediatek Dimensity, Google Tensor o equivalente. Pantalla con resolución mínima Full HD más barra oblicua densidad de píxeles superior a 400p. Memoria RAM y almacenamiento LPR 4X barra oblicua UPS 3.0 o superior. Teniendo en cuenta estas características, hemos analizado el mercado en busca de los mejores móviles de gama alta. La competencia es fuerte en este segmento, pues cada firma siempre trata de ofrecer lo máximo en cada nuevo lanzamiento. Diseño, pantalla, batería, cámaras, procesadores. A continuación, te hablamos de los mejores móviles de gama alta y de sus especificaciones más punteras. Esas que debes analizar con detenimiento antes de elegir cuál será tu próximo teléfono. Empezamos. Los mejores móviles de gama alta. Samsung, Xiaomi, Oppo y Huawei son algunos de los fabricantes de móviles Android que compiten por un trozo de la tarta de la gama alta. Ya lo hemos dicho, la competencia es dura, y así se refleja en los grandes terminales que verás en las siguientes líneas. Estos son los mejores móviles de gama alta que puedes comprar en 2023. Samsung Galaxy S23 Ultra, Google Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy Z Flip 4, Oppo Find X5 Pro, Xiaomi 12 Pro, Realme GT 2 Pro, Vivo X80 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra Ver Oferta, Samsung Galaxy S22 Ultra 1 589. Probablemente el mejor móvil de gama alta de 2023. El Galaxy S23 Ultra de Samsung combina las especificaciones más punteras vistas jamás en un móvil de Samsung. Entre ellas una enorme pantalla de alta resolución con tasa de refresco de 120 Hz. Tras unos Galaxy S22 que, pese a ser casi excelentes, no aportaban casi nada nuevo al panorama de la gama alta. El Galaxy S23 Ultra llegó para marcar un antes y un después dentro del catálogo de Samsung, convirtiéndose de paso en uno de los móviles más avanzados del mercado. Hoy por hoy, cuenta con una de las mejores cámaras de la gama alta y es sin duda uno de los terminales más versátiles. Además, se... Tiene que parar a la hora que usted quiera, cuando vea algo, pare y le estoy aconsejando que pare, 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 pare. Hay muchos teléfonos, hay muchas cosas y que hay que entender y saber cómo guardar dinero, cómo se compra, a dónde se compra, quién lo compra, dónde está el negocio, cómo se puede hacer y cómo obtener opinión y de todas las cosas. Paren a la hora que usted quiera. Postula como el mejor sucesor para el Galaxy Note 20 Ultra gracias al SAP N integrado. Samsung Galaxy S23 Ultra. Ficha técnica. Dimensiones. 163,4 x 78,1 x 8,9 mm. Peso. 233 gramos. Pantalla. 6,8 pulgadas. Dynamic AMOLED 2X. 3080 x 1440 píxeles. Infinity A.O.D. A.Display. 1.820 Hz. Gorilla Glass Victus 2. HDR 10+. 500p. Software. Android 13 con Samsung One UI 5.1. CPU. Calcom Snapdragon 8 Gen 2. 4NM. RAM. 8 doceavos gigabyte de RAM. Almacenamiento. 256,512 avos gigabyte barra oblicua 1 terabyte. Cámara principal. Cámara cuádruple. 200 MP cámara principal. 85 grados. F barra oblicua 1.7. 23 mm. OIS. 12 MP ultra gran angular. 120 grados. F barra oblicua 2.2. 13 mm. 10 MP telefoto. 36 grados. Para, 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 para. Dijo que tenía 1 TB. 1 terabyte. ¿Ah? El S23 Ultra. Samsung. El S23 Ultra. Que viene con 1 terabyte. ¿Cómo eso? Eso es la memoria. La tarjeta que tú colocas dentro. Es de 1 TB. Oh, yo no sabía eso. ¿Estás loco, güeyón? Ese es el nivel que tú puedes colocar tu juego, tu compita juego o tu móvil juego. Tú puedes hacer muchas cosas. Eso es terrible, güeyón. Y si tú tienes las malas, güeyón, chútala, güeyón. Ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Adelante, adelante, compadre. Barra oblicua 2.4. 69 mm. OIS. 10 MP teleobjetivo. 11 grados. F barra oblicua 4.9. 230 mm. OIS. Zoom óptico de 10x. Zoom espacial de 100x. Cámara frontal. 12 MPF barra oblicua 2.2. 80 grados. 25 mm. HDR 10+. Sensores. Acelerómetro. Barómetro. Sensor de huellas dactilares en pantalla. Sensor giroscópico. Sensor geomagnético. Sensor hall. Sensor de luz. Sensor de proximidad. UAE. Conectividad. Bluetooth 5.3. USB tipo C. NFC. Wiafi 6C. Celular. 2G GPRS barra oblicua EDG. 3G UMTS. 4G LTE. 5G. Satélites. GPS. GLONASS. Beidou. Galileo. Colores. Negro. Crema. Verde. Violeta. Otros. Resistente al agua según IP68. Dual SIM 2X Nano más EASIM. GPS. Reconocimiento facial. Dos altavoces. Dolby Atmos. Wireless Power Sare. Dex. Modo niño. Seguridad de datos. NOX. OD. EAS. MDM. VPN. Batería. 5000 M. Carga rápida de 45W. Inalámbrica de 10W. Fecha de salida. 1 de febrero de 2023. Otras especificaciones que juegan a favor de este Galaxy S23 Ultra son su procesador Snapdragon 8 Gen 2, sus 12 GB de RAM con 128, 256 o 512 GB de almacenamiento, su cámara trasera con doble telephoto y su batería de 5000 Má con carga rápida y carga inalámbrica. Con un diseño espectacular, una de las pantallas de más calidad vistas hasta la fecha y un rendimiento al que no se le puede poner pegas. Este Samsung Galaxy S23 Ultra se ha ganado el título de uno de los mejores móviles de gama alta del mercado. Samsung Galaxy S23 Ultra. Puntos a favor y en contra. Puntos a favor y en contra. A favor. La mejor pantalla vista en un Android. Calidad de construcción sobresaliente. Es pen integrado. Hasta 5 años de actualizaciones aseguradas. Sistema de cámaras versátil. En contra. Tamaño gigantesco. Extremadamente caro. Sin cargador en la caja. Google Pixel 7 Pro. El Pixel 7 Pro es un smartphone casi redondo. Probablemente, el mejor móvil Android del mercado en 2022 barra oblicua imagen. Cristian Collado ver oferta. Google Pixel 7 Pro 1 329. Google por fin ha conseguido crear un smartphone a la altura de los mejores móviles de gama alta de 2023. Se trata del Google Pixel 7 Pro. Un fantástico dispositivo que destaca por equipar un procesador Google Tensor. Una pantalla CAD HD+. Un completo sistema de cámaras formado por tres sensores traseros. Comparativa Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro. Especificaciones. Google Pixel 7. Google Pixel 7 Pro. Dimensiones. 155,64 x 73,16 x 8,7 mm. 197 gramos. 162,9 x 76,55 x 8,9 mm. 212 gramos. Pantalla. OLED de 6,32 pulgadas. Full HD+. 2400 x 1080 píxeles. Tasa de refresco de 90 Hz. Brillo hasta 1400 nits. Cristal Gorilla Glass Victus. OLED Pro de 6,7 pulgadas. CAD HD+. 3100 x 1440 píxeles. Tasa de refresco 10,820 Hz. Brillo hasta 1500 nits. Cristal Gorilla Glass Victus. Procesador. Google Tensor Head 2. Octa-Core 5NM. Coa Procesador de Seguridad Titan M2. Google Tensor Head 2. Octa-Core 5NM. Coa Procesador de Seguridad Titan M2. RAM. 8 GB LPDDR5. 12 GB LPDDR5. Sistema operativo. Android 13. 3 años de actualizaciones del sistema. 5 años de actualizaciones de seguridad. Android 13. 3 años de actualizaciones del sistema. 5 años de actualizaciones de seguridad. Almacenamiento. 128 256 GB GB. 128 256 GB GB. Cámaras. Trasera. Sensor Samsung GN1 de 50 MP. OIS. F barra oblicua 1.85. 1 1 a vos 3 inches. OIS. Autofocus. 12 MP ultra gran angular. F barra oblicua 2.2. Centésimo sexto. Meio 9 inches. Frontal. 10,8 MP. F barra oblicua 2.2. 97 grados. 1 Terao 1 inch. Trasera. Sensor Samsung GN1 de 50 MP. OIS. 12 MP ultra gran angular. F barra oblicua 2.2. Meio 9 inches. Autofocus. 125 FOB. 48 megapíxeles. Telefoto. Zoom óptico. 4,8 X. F barra oblicua 3.5. Meio 55 inches. OIS. 30 X super resolución zoom. Frontal. 10,8 MPF barra oblicua 2.2. 97 grados. 1 Terao 1 inch. Batería. 4.355 MA. Carga rápida de 30 W. VAPD. Carga inalámbrica. Carga inalámbrica inversa. 5.000 MA. Carga rápida de 30 W. VAPD. Carga inalámbrica. Carga inalámbrica inversa. Otros. Lector de huellas en pantalla. Desbloqueo por reconocimiento facial. Protección IP68. USB tipo C. Nano SIM más SIM. Altavoces estéreo. Lector de huellas en pantalla. Desbloqueo por reconocimiento facial. Protección IP68. USB tipo C. Nano SIM más SIM. Altavoces estéreo. Conectividad. Bluetooth 5.2. 2G. 3G. 4G. 5G. NFC. Wi-Fi 6C. Bluetooth 5.2. 2G. 3G. 4G. 5G. NFC. Wi-Fi 6C. Precio de salida. 649 euros. 899 euros. El smartphone también destaca por contar con un software limpio y actualizado, con 3 años de actualizaciones de Android aseguradas y 5 años de actualizaciones de seguridad. Google Pixel 7 Pro. Puntos a favor y en contra. A favor. Diseño original y cuidado. Excelente pantalla. Rendimiento a la altura de los mejores. Cámara versátil y de calidad excepcional. Buena relación experiencia a precio. Muy buena autonomía. En contra. Grande. Enorme. Gigante. Cristal brillante. Imán de suciedad. Samsung Galaxy Z Flip 4. Dentro de la gama alta también hay hueco para los móviles plegables. Y de entre todos ellos, uno de los mejores que se pueden comprar es Samsung Galaxy Z Flip 4. Los móviles plegables de Samsung pronto superarán en venta a los normales, según la compañía Puntover oferta. Samsung Galaxy Z Flip 41099. El Galaxy Z Flip 4 equipa unas especificaciones totalmente punteras, que incluyen una pantalla interior plegable con tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Snapdragon 8 más Gen 1, Y 8 GB de memoria RAM, superando así al S22 Ultra en lo que a potencia se refiere. Samsung Galaxy Z Flip 4. Ficha técnica y especificaciones. Dimensiones. Plegado 84,9 x 71,9 x 15,9 x 17,1 mm. Desplegado 165,2 x 71,9 x 6,9 mm. Peso 187 G. Pantalla dinámica M.O.L.E. de 2 x de 6,7 pulgadas. L.P.O. 1 820 Hz. Densidad de píxeles. F.H. de más 2 640 x 1 0,8 0 píxeles. 426 PPP. Formato 22C9. Pantalla externa. Super AMOLED de 1,9 pulgadas. 512 x 260 píxeles. Procesador. Calcom Snapdragon 8 más Gen 1 4 Nm. Octa-Core en 3,19 GHZ. Y GPU Adreno 730. RAM. 8 GB LPDDR5. Almacenamiento. 128, 256 o 512 GB. UPS 3.1. Sistema operativo. Android 12, One UI 4.11. Conectividad. 5G SA barra oblicua. NSA doble SIM. WI-AFI 802.11 A barra oblicua. B barra oblicua. G barra oblicua. N barra oblicua. AC barra oblicua. 6 Dual Avant. A.U.S. Bluetooth 5.2 L.E. N.F.C. U.S.B. Tipo A.C.O.T.V. Cámaras traseras. 12 MP UIDF barra oblicua. 1.8 más 12 MP Ultra UIDF barra oblicua. 2.2 centésimo vigésimo tercero. Auto-enfoque Dual Pixel PDAF. HDR. Euro A.I.S. Video 4K en 30 a 60 a Vos FPS. Flash LR. Cámara frontal. 10 MP UIDF barra oblicua. 2.4. 80. Batería. 3.700 mano extraíble. Carga rápida 25 W. Carga inalámbrica reversible Power Sare. Otros. Armor Aluminium. Gorilla Glass Victus+. Lector de huellas dactilares lateral. Altavoces estereo duales. Certificación IPS 8. Precio de salida. Desde 1.099 euros. Y. Pese a ser uno de los mejores móviles de gama alta. También es uno de los smartphones plegables más baratos que existen. Samsung Galaxy Z Flip 4. Puntos a favor y en contra. A favor. El formato es cómodo y convence. Excelente experiencia con la pantalla flexible. Rendimiento de sobras. Diseño refinado. Más durabilidad. Y resistencia al agua. En contra. La autonomía es mal. La pantalla exterior del RAZ3 es más útil. Y aprovechable. El sistema de cámaras puede mejorar. Oppo Find X5 Pro. El Oppo Find X5 Pro es una especie de Oneplus 10 Pro con un diseño más refinado. Un sistema de cámaras miñas avanzado. Y un software ligeramente distinto. Es el smartphone más avanzado de la marca hasta la fecha. Con un excepcional sistema de cámaras firmado por Asselblad. La parte trasera del Oppo Find X5 Pro en color blanco barra oblicua imagen. Christian Collado. Oppo Find X5 Pro 999-1-299. Tras un excelente Oppo Find X3 Pro. Oppo decidió poner toda la carne en el asador. Y lanzar el Find X5 Pro. Su modelo más puntero hasta la fecha. Con una ficha técnica formada. Entre otras cosas. Por una enorme pantalla de 6,7 pulgadas. Cat HD más. Con una tasa de refresco de 120 Hz. Que usa tecnología. O para mejorar la eficiencia energética. Un procesador Snapdragon 8 Gen 1. 12 GB de RAM LPDDR5. Y un sistema de cuatro cámaras. Con dos sensores de 50 megapíxeles. Y un telephoto de 13 megapíxeles. Oppo Find X5 Pro. Características. Dimensiones. 163,7 x 73,9 x 8,5 mm. 218 gramos. Pantalla. AMOLE Delta por de 6,7 pulgadas. Cat HD más 3216 x 1440 píxeles. Tasa de refresco hasta 120 Hz. HDR. Cristal Gorilla Glass Victus. Procesador. Calcom Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core. 1 x 3,0 GHz más 3 x 2,5 GHz más 4 x 1,8 GHz. Adreno 730. 4 Nm. 64 Abit. RAM. 12 GB LPDDR5. Sistema operativo. ColorOS 12.1 basado en Android 12. Almacenamiento. 256 GB UPS 3.1. Cámaras. Trasera. Menos Sony IMC 766 de 50 MP. F barra oblicua 1,8. 10 bits. 6 P Lens. OIS. AF. Menos Sony IMC 766 de 50 MP. Ultra Gran Angular. F barra oblicua 2,2. 10 bits. 7 P Lens. Modo Macro. Menos 13 MP Telefoto. F barra oblicua 2,4. 5 P Lens. Zoom híbrido 5x. Digital 20x. Frontal. Menos Sony IMC 615 de 32 MP. F barra oblicua 2,4. Batería. 5. Milma. Carga rápida SuperVoc 80W. Carga inalámbrica. Otros. Menos lector de huellas en pantalla. Menos USB 3.1 tipo C. Menos altavoces C estéreo con Dolby Atmos. Menos Nano SIM. Mase SIM. Menos protección IP68 ante agua y polvo. Menos Npumar y Silicon X. Conectividad. Menos Bluetooth 5.2. Menos Wi-Fi 6. Menos NFC. Menos 5G. Además de ser el más avanzado el Find X5 Pro también es el móvil más caro de todo el catálogo de Oppo. No obstante, hablamos de uno de los terminales más punteros del mercado, capaz de rivalizar con cualquier otro smartphone existente en la actualidad. Oppo Find X3 Pro. Puntos a favor y en contra. A favor. Diseño original. Pantalla de gran calidad. Buena calidad de construcción. Excelente sistema de cámaras. Buena autonomía. En contra. Caro comparado con sus rivales. Mucho texto en la parte trasera. Lo actuare. Xiaomi 12 Pro. El Xiaomi 12 Pro es el smartphone más avanzado que la marca pequinesa ha puesto a la venta a nivel global. Dentro del catálogo de la marca, únicamente es superado por el Xiaomi 12 Ultra. El Xiaomi 12 Pro es uno de los móviles más avanzados jamás creados por Xiaomi Imagen. Cristian Collado ver oferta. Xiaomi 12 Pro 869,45. Como es lógico, es un teléfono caro, a la altura de los modelos más populares de la gama alta. Se puede comprar por 999 euros. Una cifra que, eso sí, resulta razonable si tenemos en cuenta que hablamos de un smartphone con pantalla alt por de 120 Hz AM o LED. Un procesador Snapdragon 8 Gen 1. Una batería de 4600 Má con carga ultra rápida de 120 W. Y un sistema de cámaras triple de 50 megapíxeles. Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro. Ficha técnica de características. Especificaciones Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro. Dimensiones 152,7 x 69,9 x 8,6 mm. 180 gramos 163,6 x 74,6 x 8,1 mm. 204 gramos. Pantalla AM o LED de 6,28 pulgadas. Tasa de refresco de 120 Hz. Full HD más 2,400 x 1,0,80 píxeles. Brillo hasta 100 nits. HDR 10 más. Dolby Vision. Gorilla Glass Victus. AM o LED 5 de 6,73 pulgadas. Tasa de refresco de 120 Hz. Cat HD más 3,200 x 1,440 píxeles. Brillo hasta 1,500 nits. HDR 10 más. Dolby Vision. Gorilla Glass Victus. Procesador. Calcom Snapdragon 8 Gen 1. Calcom Snapdragon 8 Gen 1. RAM. 812 GB TLPDDR5. 812 GB TLPDDR5. Sistema operativo. MIUI 13 basado en Android 11. MIUI 13 basado en Android 11. Almacenamiento. 128 256 GB GB TOOPS 3.1. 128 256 GB GB TOOPS 3.1. Cámaras. Trasera. Menos Sony IMC 766 de 50 MP. F barra oblicua 1. 7 GB Lens. 24 mm. Menos 13 MP Ultra UI de Angle. Menos 5 MP telemacro frontal. Menos 32 MP. Trasera. Menos Sony IMC 707 de 50 MP. 1 1 a vos 28 inches. F barra oblicua 1. 9 7 GB Lens. 24 mm. Menos 50 MPF barra oblicua 1.9. 48 MM 2 X. Menos Ultra Gran Angular de 50 MPF barra oblicua 2.2. Centésimo décimo quinto. Frontal. Menos 32 MP. Batería. 4 500 M. Carga rápida de 67 W. Carga inalámbrica de 50 W. 4 600 M. Carga rápida de 120 W. Compatible con Kik Charge 1 Teraos. USB PD 3.0. Xiaomi Fast Charge 2.0. Carga inalámbrica de 50 W. Carga inalámbrica inversa de 10 W. Otros. Lector de huellas en pantalla. Wi-Fi 6. 5G. Bluetooth. 5.2. Altavoces estéreo Armand Cardon. Lector de huellas en pantalla. Wi-Fi 6. 5G. Bluetooth 5.2. Altavoces estéreo Armand Cardon. Quienes compren el Xiaomi 12 Pro, sin duda no quedarán decepcionados. Se trata de uno de los mejores móviles que hemos probado en 2022, a la altura de los mejores smartphones de gama alta del mercado. Xiaomi 12 Pro. Puntos a favor y en contra. A favor. Pantalla de excelente calidad. Diseño cuidado y buena calidad de construcción. Buen sistema de cámaras. Fantástico rendimiento. Carga ultra rápida. Impresionante sistema de audio. El mejor motor de vibración visto en Android. En contra. Lo atuare. Problemas en MIUI. Sensor telefoto mejorable. Ten en cuenta que Xiaomi lanzó recientemente el Xiaomi 12T Pro. Una iteración de este Xiaomi 12 que pone el foco en la cámara y la potencia. Presumiendo de hasta 200 megapíxeles y 12 GB de RAM. Realme GT 2 Pro. Realme ha llegado a ser la marca que más crece en todo el mundo. Aunque no sea gracias a móviles como el Realme GT 2 Pro. Se trata del móvil más caro de la compañía. Pero también el más interesante. Parte trasera del Realme GT 2 Pro en colores blanco y verde. Ver oferta. Realme GT 2 Pro 508,63 749,99. Combina un procesador Snapdragon 8 Gen 1 con una pantalla alt por de 120 Hz plana y con resolución CAD HD+. Además, su gran batería de 5000 mAh con carga rápida de 65W ofrece un resultado excelente. Y con hasta 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM. Contamos con memoria más que suficiente. Todo ello viene respaldado, como no, de Android 12. Realme GT 2 Pro. Ficha técnica. Características. Dimensiones. 163,2 x 74,7 x 8,2 mm. 189 gramos. Pantalla. Samsung OLED Pro de 6,7 pulgadas. CAD HD+. 3216 x 1440 píxeles. Tasa de refresco de 1.820 Hz. 1.400 nits de brillo máximo. Procesador. Calcom Snapdragon 8 Gen 1. RAM. 812 GB TLPDDR5. Sistema operativo. Realme UI 3.0 basado en Android 12. Almacenamiento. 128 256 GB GB TUX 3.1. Cámaras. Trasera. Menos 50 MP F barra oblicua 1.8. OIS. DAF. Menos 50 MP ultra gran angular F barra oblicua 2.2. Centésimo quincuagésimo. Menos 3 MP sensor microscópico 40X. Frontal. Menos 32 MP F barra oblicua 2.5. Batería. 5.0.0.0. Carga rápida de 65W. Otros. Lector de huellas en pantalla. USB tipo C. Wi-Fi 6. Bluetooth 5.2. 5G. Dual SIM. Doble altavoz estéreo. NFC tricentésimo sexagésimo. Ultra UI de Bandwub. Su precio sigue siendo inferior al de algunos de sus rivales más directos dentro del segmento de la gama alta. En España, se puede comprar por menos de 750 euros en su versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Realme GT 2 Pro. Puntos a favor y en contra. A favor. Precioso y cómodo diseño. Pantalla superlativa. Rendimiento extremo. Tres años de actualizaciones. Mejorado sistema de cámaras. En contra. Sobrecalentamiento. ZOB puntual. ASP preinstaladas. No tiene sensor telefoto. Sin carga inalámbrica. Grabación de vídeo insuficiente. Vivo X 80 Pro. Puede que no sea el más conocido de su segmento, pero el Vivo X 80 Pro sin duda se merece un hueco en este top de móviles de gama alta de 2022. En su análisis ya comentamos que se trata de un teléfono que brilla en todos sus apartados, principalmente en el fotográfico. Tampoco se queda corto en lo relativo a rendimiento. Gracias a su procesador Snapdragon 8 Gen 1 asociado a 12 GB de memoria RAM LPDDR5X y Android 12 como sistema operativo, Vivo le está plantando cara al Ipone en el mercado de móviles premium.ver oferta. Vivo X 80 Pro 1099. Uno de los grandes puntos fuertes del Vivo X 80 Pro 5G es su pantalla AMOLED 5 Ultravisión de 6,78 pulgadas con resolución QHD más de 3200X1 440 píxeles. Con una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz y con un brillo máximo de 1.500 nits. Su diseño, con un agradable acabado rugoso, es uno de los más atractivos que hemos visto este año. Vivo X 80 Pro 5G. Características y especificaciones técnicas. Dimensiones y peso. 164,57 x 75,3 x 9,1 mm. 219 g. Pantalla, 6,78 pulgadas AMOLED 5 Ultravisión. Resolución y tecnología. QHD más 3200X1 440 píxeles, 29, refresco 120 Hz. Brillo máximo 1.500 nits. Procesador, Calcom Snapdragon 8 Gen 1. RAM, 12 GB LPDDR5X. Almacenamiento, 256 GB UPS 3.1. Sistema operativo. Android 12.8 S12. Cámaras traseras. 50 MP UIDF barra oblicua 1.75. 48 MP Ultra UIDF barra oblicua 2.2. 12 MP Portrait F barra oblicua 1.98. 8 MP Periscope Telepoto F barra oblicua 3.4. Lentes 6, T asterisco coating. Zoom óptico 5x. Doble flash LED. Cámara frontal. 32 MP UIDF barra oblicua 2.45. Batería, 4700 mano extraíble, carga rápida 80W, carga inalámbrica 50W, otros, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, doble altavoz estéreo, lector de huellas integrado ultrasonico, certificación IP68, USB tipo C. Si quieres hacerte con el mejor móvil de Vivo, tendrás que pagarlo, y no te va a salir barato, tiene un precio de venta oficial de 1159€, Vivo X80 Pro, puntos a favor y en contra, a favor, diseño exquisito, pantalla fluida, rendimiento excelente, autonomía muy buena, carga ultra rápida e inalámbrica, un sistema de cámaras premium, gran calidad de sonido, en contra, sobrecalentamiento. Lo actuare, este artículo sugiere de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esta noticia, Andro4All percibe una comisión. Únete al canal de chollos de Andro4All para enterarte de las mejores ofertas antes que nadie. ¡Wow! Terminó, terminó, terminó. ¡Hola! Yo digo que el Snapdragon y el Google Pixel 7, el 23 Samsung y el Google Pixel 7, me gustaron. ¡Hola! ¿Cómo es esto? Nuevo Calcom Snapdragon 8 Gen 2. El procesador de la gama alta Android de 2022 ya es oficial. El nuevo Calcom Snapdragon 8 Gen 2 se ha podido ver antes de su presentación oficial. Estas son sus especificaciones. Calcom, la compañía famosa por crear la mayoría de procesadores que llevan nuestros teléfonos móviles, ha anunciado las especificaciones del nuevo procesador de la gama. Hace unos meses ya habíamos anticipado algunas características del nuevo procesador tope de gama de 2022 para Android. Especificaciones que hemos confirmado hoy gracias al anuncio oficial de la compañía. El Snapdragon 8 Gen 2 ya ha sido presentado. El nuevo Calcom Snapdragon 8 Gen 2 ha sido anunciado. Con motivo del Snapdragon Summit 2022, Calcom ha hecho público la segunda generación de su procesador más premium. Todo ello en una presentación de hora y media de duración en la que no ha escatimado en detalles. Cabe destacar que ha contado con la intervención algunos jefazos de Xiaomi, Oppo, Ico y Samsung. No en vano dispositivos como los próximos Xiaomi 13 Pro. El Oppo Find X6 Pro van a ser de los primeros en montar el nuevo chipset de Calcom. Especificaciones de Calcom Snapdragon 8 Gen 2. Según hemos podido ver en la nota de prensa, las especificaciones con las que cuenta el Snapdragon 8 Gen 2, son superiores a las que se han estado rumoreando en estos últimos meses. Especificaciones. Calcom Snapdragon 8 Gen 2. Proceso de fabricación. 4NM, CPU, 1X Zarn Cortex AX3 en 3.2 GHz, 4X Zarn Cortex en 2.8 GHz de rendimiento, 3X Zarn Cortex en 2.0 GHz de eficiencia, GPU, Adreno 740, Ray Tracing en aceleración de hardware en tiempo real, Gaming HDR con 10 bits de profundidad, Soporte de API, OpenGL 3.2, OpenGL 2.0 FP, Vulcan 1.3, Pantalla, QHD más de hasta 144 HZ 4K hasta 60 Hz, AI, Calcom Hexagon Procesor, 4.5 veces mayor capacidad que la generación anterior, memoria, LPDDR 5X 4200 Mbps hasta 16 GB, UFS 4.0, ISP, 18 Abit HDR ISP, hasta 3 cámaras simultáneas sin lag de 36 MP, Slow Motion a 720p de hasta 960 FPS, Captura de vídeo de 8K a 30 FPS, Captura de vídeo 4K a 120 FPS, Reproducción de vídeo 8K a 60 FPS, Multiaframenoise Reducción MFNR, Modem, Snapdragon X70 RF Modem, Sub-6 GHz más Muave Readi, hasta 10 Gbps de descarga, Hasta 3.5 Gbps de subida, 4CC Carrier Agregación, 8CC Muave, Conectividad, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 785.8 Gbps, Audio espacial con detección de movimiento de cabeza, Una CPU más eficiente, y con núcleos algo más potentes, en el aspecto de la CPU, contará con un núcleo principal de alto rendimiento de hasta 3.2 GHz de potencia, con arquitectura ARM Cortex AX3, acompañado de 4 núcleos de rendimiento adicionales de hasta 2.8 GHZ, y 3 núcleos de eficiencia de 2 GHz, para rematar. En comparación con el Snapdragon Gen 1, no tendríamos una mejora significativa en la velocidad, pero sí una arquitectura nueva, y una mayor eficiencia, que será, aproximadamente, un 25% más eficiente que la generación anterior. La Adreno 740, mejorará un 25% en su rendimiento. A la CPU, le acompaña una GPU actualizada Adreno 740, que contará con un 25% más de rendimiento, y será más eficiente que su generación anterior. La Adreno 740, soportará aceleración de hardware por ray tracing en tiempo real, le incluirá también soporte para gaming HDR, y para las últimas API de tecnología, de juegos. Con estos cambios, Calcom quiere seguir intentando liderar el mercado del gaming en los dispositivos móviles. Trayendo un rendimiento más que bueno para la mayoría de los juegos que salen hoy en día, sin duda un paso adelante en la industria del gaming en los móviles. Nuevo modem 5G y Wi-Fi mejorados para alcanzar 10 Gbps. Uno de los cambios más interesantes anunciados en el nuevo procesador, es el nuevo modem Snapdragon X70 5G. Este nuevo modem será capaz de soportar el estándar 5G, hasta lo que se traduce en velocidades de descarga de hasta los 10 Gbps y subidas de hasta 3.5 Gbps. En cuanto al Wi-Fi, el nuevo tope de gama contará con el sistema Calcom Fast Connect 7800. Una tecnología que soporta Wi-Fi 7 con velocidades de pico de 5.8 Gbps en los estándares 802.11b, 802.11ax, 802.11ac y 802.11a barra oblicua b barra oblicua g barra oblicua n. Las bandas que podrá usar son las de 5 y 6 Gbps con un ancho de banda de entre 20 y 160 MHz. Mejora sustancial en la IA y la cámara para el Gen 2. El Snapdragon 8 Gen 2 contará con una actualización en su núcleo de procesamiento de IA o Calcom Hexagon Procesor con el que tendría 4,35 veces más. Potencia que el anterior Snapdragon 8 Gen 1. En cuanto al apartado fotográfico, el nuevo procesador será capaz de soportar lentes fotográficas de hasta 200 megapíxeles, contando con hasta configuraciones de triple cámaras de 36 megapíxeles a 30 fps, doble cámara de 64 más 36 megapíxeles a 30 fps o hasta 108 megapíxeles sin tiempo. De respuesta al hacer la fotografía. En cuanto al apartado de vídeo, el procesador será capaz de poder capturar vídeos de hasta 8K HDR a 30 fps o 4K a 120 fps, lo que significa un importante avance en este aspecto, el cual mejorará sobremanera el procesamiento de vídeo en nuestros terminales. También podrá lidiar con vídeos 8 sin problemas, un salto para lo que serán las pantallas del futuro en los terminales móviles. 4K a 60 Hz, HDR10+, y Dolby Vision. En cuanto al soporte de pantallas, estamos de suerte porque el nuevo chip tendrá soporte para resoluciones de 4K a 60 Hz y 4K de más de hasta 144 Hz, teniendo también soporte para pantallas externas de hasta 4K a 60 Hz y 10 bits de profundidad de color, con Dolby Vision y una tecnología para la compensación de las pantallas OLED. ¿Para tan rápido? Ok, entonces el teléfono tiene que tener el 8 Gen 2 chip que pasó el 2022, como sea, y usted puede buscarlo y encontrarlo, vamos a ir a otra parte porque esto me estoy quedando dormido o algo me está pasando. Cosas que han ocurrido un día como el de hoy, más aún que tenemos un amplio abanico de celebraciones mundiales. El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, proclamado por la ONU una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. El origen del Día Internacional de la Felicidad es una bonita historia. Fue el Reino de Bután, un pequeño país del sur de Asia, en la cordillera de Himalaya, el que propuso este Día a la ONU. Resulta que el rey de Bután hace más de 40 años y cuando su orden es 16, decidió que la filosofía de su gobierno se basara en la felicidad de sus súbditos y para ello inventó el concepto de Felicidad Nacional Bruta, o sea, FNB, en vez del Producto Interior Bruto. La FNB es hoy un indicador de nivel de vida que se utiliza internacionalmente como complemento al Producto Interior Bruto. Se calcula midiendo nueve puntos, el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno. El 20 de marzo es el Día Mundial del Gorrión, o sea, World's Paral Day, una iniciativa de la Nature Forever Society de la India y otras organizaciones conservacionistas de todo el mundo con el objetivo de llamar la atención sobre el importante declive de la especie que se nota en los últimos años. Otra FNB desde el 20 de marzo destinada a concienciar sobre la importancia de especies o la amenaza de extensión que se enfrentan es el Día de la Rana. ¿Qué ocurriría si desaparecieran las ranas de la faz de la Tierra? Pues se incrementarían exponencialmente las poblaciones de insectos transmisores de enfermedades como la malaria, dengue y fiebre amarilla. El 20 de marzo la Organización de las Naciones Unidas celebra el Día Internacional de la Lengua Francesa, uno de los seis idiomas oficiales de la organización. Los Días de los Idiomas en la ONU fueron aceptados en el año 2010 como una forma de reconocer el multilingüismo y la diversidad cultural que ello conlleva. Además se pretende concienciar a la población sobre la importancia de la historia y la cultura que van unidos a cada uno de los idiomas. Y desde luego que no podemos pasar por alto la triste fecha del 20 de marzo de 2003 cuando una coalición internacional liderada por Estados Unidos bajo un pretexto inventado comenzó la invasión de Irak que dejó numerosas muertes entre los civiles y también dejó cuantiosas destrucciones. De eso Javi hablaremos con más detalle en un espacio aparte. Y ahora creo que es hora de dar comienzo a la edición de hoy si te parece. Perfecto, Hilton, arrancamos con el programa entonces. Sí, cómo no, iniciamos. Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba. Putin, Xi Jinping. Cumbre histórica para un nuevo mundo multipolar. Veinte años del comienzo de la invasión a Irak. Tony Blair la defiende porque el objetivo era traerles la democracia. Presidente de México exige a legisladores de Estados Unidos respeto. El mandatario de Ecuador, Guillermo Lazo, cada vez más complicado. Creador de ChatGPT, admite sentir temor por su creación. Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes. En el último mandatario revisamos el caso del día. Víctor, ¿puedo pedirte un favor? Más que uno, adelante. ¿Podrías, por favor, darte una vueltita por el Kremlin para averiguar si han tenido algún inconveniente con el mobiliario? Sí, Javi, tú eres muy perspicaz, sabiendo muy bien que el Kremlin queda un kilómetro y medio, como mucho, por línea recta desde la sede de nuestra radio. No se te escapa ningún detalle, es verdad. Pero creo que tampoco se le ha escapado a la audiencia o a cualquier persona del mundo que haya visto la última visita a Moscú de líderes occidentales como Scholz o Macron. Y esta que está realizando el líder chino, Xi Jinping. Recordemos las dimensiones de la mesa en la que se sentó a conversar Putin con los mandatarios europeos. Y el tamaño de la visita que se varaba este lunes a Putin de Xi Jinping. Y no es que aquella mesa haya encogido, no, para nada. Por lo cual, si no era visitar el Kremlin, descarto cualquier tipo de problemas con el mobiliario de la sede presidencial, Javi. Muy bien, Víctor. Aclarado, entonces, yo creo que precisamente ese es uno de los primeros y más fuertes mensajes visuales que está teniendo la visita del líder chino a Moscú. Más allá de todo lo que se llegue a conversar, negociar, acuerdos que se lleguen a firmar en esta histórica visita de tres días de Xi Jinping a Putin. Histórica por varias razones, entre ellas por el actual contexto geopolítico global, lo que hace que el tiempo que el presidente de China permanezca en su país vecino también sea histórico. Y es que Rusia y China se han convertido en la punta de lanza del punto de inflexión de un cambio radical a nivel global de un mundo unipolar surgido tras la caída de la Unión Soviética a un mundo multipolar. Un mundo regido por unas presuntas normas que Estados Unidos invoca cada vez que puede, pero que no están escritas y que nunca nadie las vio. Normas inventadas y a la carta para tener manga ancha o carta blanca alrededor del mundo para hacer y deshacer a su antojo. Pero ese tiempo ya acabó. En el mediano plazo serán tiempos pretéritos casi de la prehistoria y hará que las tres décadas que duró el mundo unipolar regido por Estados Unidos con la perspectiva del tiempo haya durado lo que un suspiro. Y a propósito, Víctor, de esto, y como era de esperar, Washington volvió a mostrar su nerviosismo ante este acercamiento entre Rusia y China y esta visita de sí a Putin no hace más que exacerbar los ánimos de la Casa Blanca. Así, el coordinador para comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que Rusia y China pretenden reescribir las reglas del juego a nivel mundial. Son dos países que se irritan contra este orden internacional basado en reglas que Estados Unidos y muchos de nuestros aliados y socios han construido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, declaró Kirby en una entrevista para el programa Fox News Sunday este domingo, la víspera precisamente de esta visita del mandatario chino. Pero dejemos estas andeses, si te parece, Víctor, y vayamos a lo que importa. Comencemos por el principio de la visita del mandatario del gigante asiático a Moscú, su llegada al aeropuerto de Moscovita de Vnúkobo, donde Xi Jinping dijo... China y Rusia son vecinos bondadosos y socios fiables, ligados por montañas y ríos. Hace diez años, durante mi primera visita a Rusia como presidente de la República Popular China, junto al presidente Vladimir Putin, abrimos una nueva página de desarrollo universal de las relaciones chino-rusas. A lo largo de esta década, los lazos bilaterales han venido consolidando y desarrollando en base de no alineación, no confrontación y no contra los terceros, y han creado un nuevo modelo de relaciones interestatales en el espíritu de respeto mutuo y cooperación mutuamente beneficiosa. China y Rusia, en su calidad de grandes potencias y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, juegan un papel importante en los asuntos internacionales. En el mundo nada tranquilo, China está dispuesta a defender junto a Rusia el sistema internacional ONU-céntrica, a ser guardia del orden mundial basado en el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales, cuyos objetivos y conceptos tienen como fundamento los estatutos de la ONU. Vamos a promover la multipolaridad en el mundo y la democratización de las relaciones internacionales, contribuir al desarrollo de una gestión global en dirección más justa y racional. Espero que durante la visita podré intercambiar sin falta y detalladamente con el presidente Putin las opiniones acerca de la agenda bilateral y temas importantes de escala regional e internacional, que son de interés mutuo. Vamos a trazar un plan de desarrollo de interacciones estratégicas y de cooperación práctica. Estoy seguro que la visita será fructífera y dará un nuevo impulso al desarrollo estable y sano de las relaciones chino-rusas de asociación universal e interacción estratégica en esta nueva época. Entonces, Xi Jinping se trasladó hacia el Kremlin, donde ha sostenido un encuentro informal el primero con su homólogo Vladimir Putin. Al comenzar su discurso, Putin elogió el sistema económico y político del país asiático. China ha establecido un sistema muy eficaz de desarrollo económico y estatal. Es mucho más eficiente que en otros países, afirmó. Según el mandatario ruso, China sigue los principios de la justicia y los principios fundamentales del derecho internacional. Señaló que había examinado de cerca el plan de paz para Ucrania presentado por Pekín, afirmando que el documento será discutido durante la visita de Xi. Rusia está siempre abierta al proceso de conversaciones y respeta el plan chino sobre Ucrania, destacó. También Putin hizo referencia precisamente a esta propuesta que estamos mencionando de 12 puntos, presentada hace unas semanas por Pekín. En este sentido, dijo el jefe del Kremlin. Hemos estudiado con atención sus propuestas para el arreglo de la crisis aguda en Ucrania. Desde luego que tendremos una oportunidad para debatir esos asuntos. Sabemos que ustedes parten del concepto de la justicia y cumplimiento de las normas básicas del derecho internacional. Una seguridad indivisible para todos los países. Asimismo, usted está al tanto de que siempre estamos abiertos para el proceso de diálogo. Sin lugar a dudas, abordaremos todos estos asuntos, incluidas sus iniciativas a las que tratamos con un respeto incondicional. Por su parte, el presidente del gigante asiático se refirió a Putin como querido amigo, afirmando que es un placer visitar nuevamente el país euroasiático y subrayando que eligió concretamente a Rusia por su primera visita de Estado después de ser reelegido para un tercer mandato el pasado 10 de marzo. Se aseguró que Pekín presta mucha atención al desarrollo de las relaciones entre ambos países, ya que ello tiene su propia lógica histórica. Destacó que China y Rusia son los países vecinos más grandes, así como socios en una cooperación estratégica integral, lo que hace que deba existir una estrecha relación entre ambas naciones. Usted siempre nos trata positivamente, nos apoya, lo sentimos, lo estamos agradecidos, dijo el presidente chino, agregando que ambos países tienen muchos de los mismos o similares objetivos en las aspiraciones de futuro. De acuerdo con Xi Jinping, Rusia ha alcanzado logros significativos en los últimos años. Sobre ello que en el marco de su cooperación estratégica internacional, Pekín y Moscú deben, por un lado, alcanzar el objetivo de garantizar la justicia y la igualdad en el mundo, y por otro, deben alcanzar el desarrollo de la prosperidad de ambas partes durante el proceso. Y si te parece, Javi, por hoy dejamos por aquí este reporte sobre el inicio de la visita de Xi Jinping a Vladimir Putin, que es una visita de tres días, y profundicemos en el tema junto a un analista que está en línea. Adelante. Muchas gracias, Víctor. Visita del presidente de China, Xi Jinping, a Rusia, a Moscú, que tiene lugar entre los días 20 y 22 de marzo, es decir, lunes 20, martes 21, miércoles 22. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Como siempre, encantado de estar en tu programa. Y nada, aquí con muchas expectativas con respecto a esta reunión, que va a ser una reunión muy, muy, muy importante. Justamente, ¿no? La importancia, Fernando, tal vez se la dé el tiempo de duración que tiene esta visita, ¿no? ¿Qué significa que en el actual contexto global, geopolítico y económico, un presidente como Xi Jinping visite a un presidente como Vladimir Putin durante tres días? Que no es lo usual, ¿no? O sea, no sé a dónde hay que buscar para encontrar una visita de un jefe de Estado de un país tan importante, de una potencia, a otra potencia, durante tres días. ¿Esto cómo se traduce, Fernando? Bueno, yo creo que es clave, ¿no? En el sentido de que tanto China como Rusia son, a la misma, los dos grandes actores fundamentales del cambio en el modelo económico, en el modelo político surgido después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo anglosajón dirigido por Estados Unidos, y con toda su sustitución, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y ese modelo, pues, está agotado. Lleva agotado desde hace mucho tiempo, porque se creó para un momento que era el de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo de Bretton Woods, y ese contexto histórico ya ha desaparecido. Estamos en otro momento histórico completamente distinto, mientras que los anglos, la anglosfera, con la de Estados Unidos a la cabeza, se aferra desesperadamente a un sistema de dominación mundial que ya no se corresponde con la realidad. Y de ahí los problemas que hay ahora. Es decir, en Estados Unidos, potencia geogénica mundial, que junto con sus vasallos de la anglosfera británicos a la cabeza y con sus vasallos europeos y japoneses y coreanos del sur, y se acabó porque no hay más, están por mantener el viejo sistema a toda costa. Es decir, están dispuestos a no perder ese liderazgo y a morir matando. Como ven, buen imperio que son, y además un imperio con un componente mesiánico muy importante, no están dispuestos a que los chinos, simplemente por su trabajo, por su esfuerzo, le superen económicamente y en el futuro también militarmente. Entonces, bueno, ese es el gran problema, que es que los americanos están dispuestos, como lo ha pasado en Ucrania, a provocar una guerra también contra China. Y de ahí la importancia de esta reunión, porque es una concertación de dos países agredidos por Estados Unidos y sus secuaces habituales, y que de alguna manera están coordinando sus esfuerzos y de una manera creativa. Fíjate la diferencia que hay entre Estados Unidos y China, y Rusia también, pero sobre todo China, por la potencia del país, 1.400 millones de habitantes, mientras que los chinos practican una política basada fundamentalmente en las relaciones económicas, los norteamericanos practican una política basada fundamentalmente en las operaciones militares, sean directas o indirectas. Y China está ahora mismo en una ofensiva extraordinaria. El caso más conocido, y vamos, y que ha sido espectacular, ha sido cómo China ha logrado reconciliar a iraníes y saudíes, enemigos de toda la vida, digamos casi, que habían roto las relaciones diplomáticas en el 2016, y, bueno, ha conseguido que lleguen acuerdos, que se restablezcan las relaciones diplomáticas, que en dos meses se vuelvan a reabrir las embajadas en los respectivos países, y, bueno, hasta el punto de que ya los saudíes han invitado al presidente Raisi iraní a que haga una visita a Arabia Saudí. Esto es algo, ya digo, impensable hacer nada. Bueno, esta gran distinción de quienes quieren hacer política, y como China y Rusia mantienen la idea de que a nivel de estados tiene que haber una democracia de estados, es decir, que todos los estados valen lo mismo y, por lo tanto, hay que mantener unas líneas muy claras en la no injerencia en asuntos internos de otros estados, en la que no se puede construir la seguridad de un estado a costa de otro, y toda una serie de principios básicos con la que, evidentemente, los norteamericanos no están de acuerdo para nada, y, por eso, tenemos lo que tenemos. Tenemos una guerra en Ucrania y, me temo, ojalá me equivoque, pero me temo que no, tendremos una guerra de Estados Unidos provocada, ya sabes, son expertos en provocar incidentes falsos y, bueno, de todo tipo. Acuérdete menos del incidente del cual fue el Tom Kim, del famoso hundimiento del Maine, o de la salva de destrucción masiva de Powell en el Consejo de Seguridad. Vamos, que en esto son expertos, es mentir. Entonces, bueno, pues crearán algún tipo de incidente, entre comillas, para justificar una guerra, en la que, por supuesto, la culpa sea de China, para justificar una guerra contra China. Y cada vez tiene más prisa, porque saben que China es imparable, es decir, que no lo pueden dilatar mucho tiempo, hasta el punto de que militares en ejercicio, norteamericanos, jefe de la Armada en el Pacífico, llegó a decir, bueno, no, los chinos atacarán Taiwan en el 2027, que es decir, vamos, tendremos una guerra nosotros con los chinos en el 2027, y luego salió otro medio y tal, diciendo, no, en el 2025. O sea, van acercando la fecha. Y los chinos no lo saben. De ahí que se ha notado un cambio de política en los últimos dos meses, más o menos, de China espectacular. China que siempre ha tenido una diplomacia muy fina, controlando muy bien lo que dicen, diciendo muchas veces las cosas de forma un tanto rebuscada y con ambigüedad a veces, y estamos viendo una China que está haciendo unas declaraciones y publicando unos documentos de una dureza contra Estados Unidos impensable. Es decir, el documento de política exterior que publicó el Ministerio del Exterior del Chino con respecto a Estados Unidos y sus desmanes, es espectacular. O sea, es que lo menos que... Hace un repaso de todas las barbaridades, guerras varias y tal, que han hecho los norteamericanos, y lo menos que le llaman de genocidas. Es decir, esto antes era impensable. Y es que China ya tiene muy claro que, bueno, haga lo que haga, los norteamericanos van a terminar provocando esa guerra. De aquí, esta reunión sea trascendental. Fernando, a propósito de esta reunión, ¿no? Justo en vísperas, ¿no?, de la llegada de Xi Jinping, se han publicado dos artículos. Uno, firmado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, titulado Rusia y China, dos puntos, una asociación orientada hacia el futuro, un artículo que fue publicado en el periódico chino Diario del Pueblo, y simultáneamente también se publicó en dos medios rusos, como son Rian Oosti y Razisca y Agassieta, un artículo firmado por Xi Jinping, titulado Avanzar con paso firme hacia nuevas perspectivas de amistad, cooperación y desarrollo conjunto entre China y Rusia. Es decir, Putin escribió un artículo dirigido hacia el pueblo chino, y Xi Jinping escribió un artículo dirigido hacia el pueblo ruso. ¿Qué significa esto como preparación de terreno? Dos declaraciones clarísimas en el sentido de que, por un lado, se reafirma la solidez de la, digamos, cooperación o alianza, como queramos llamarlo, ruso-china, bajo un mismo, digamos, unos mismos principios. Es decir, los dos quieren la misma cosa. Los dos apuestan por un mundo multipolar y no por un mundo unipolar. Es decir, los dos apuestan por fomentar las relaciones económicas entre países y no por fomentar las guerras entre países. Es decir, es una declaración clarísima, ¿no? Y además de que hay ya dos mundos, es decir, el desacoplamiento que hay entre esos dos mundos es obvio, evidente y cada vez va a ser mayor. Por un lado están Estados Unidos con sus vasallos anglos-europeos y por otro lado, y bueno, hay algún que otro asiático como Japón y Corea del Sur y por otro lado están China, está Rusia, está también Irán, Bielorrusia, pero además ahí tenemos eso que se llama el sur global que cada vez está mirando más a la relación chino-rusa porque ven ahí un futuro que no lo veían con el dominio de Estados Unidos. Lo estamos viendo con el caso de Arabia Saudí, pero no solo eso, es decir, la mayor parte de los países africanos mandando cordialmente a la porra al señor Macron y a otros europeos, es decir, estamos viendo cosas ya digo que serían impensables hace dos o tres años, no hace falta remitirse a mucho tiempo y además es muy importante porque la coordinación de todos sus proyectos, es decir, el proyecto de la iniciativa de la franja y de la ruta chino junto con la coordinación de la Unión Económica ahora asiática, la colaboración en todo tipo de materias, el incremento de cambio comercial y la conciencia clara que tienen tanto Xi Jinping como Putin como Rusia como China de que por desgracia en esta guerra híbrida que les ha declarado bueno, las guerras no se declaran pero ahora pero vamos, que les ha lanzado Estados Unidos a Rusia y a China la colaboración entre ambos es fundamental, es fundamental, por lo tanto esa colaboración es clave. Muchas gracias Fernando. Gracias a ti Javier. Sputnik contamos lo que otros callan mensajes en clave códigos encriptados para llegar a la verdad aquí está el decodificador La unidad técnica legislativa de la asamblea presentó un informe detallando que el pedido de juicio político contra el presidente del Ecuador Guillermo Lazo se encuentra debidamente fundamentado en base a este informe el consejo de administración legislativa deberá resolver en favor del inicio del proceso remitiéndolo a la corte constitucional además de los problemas políticos Lazo debe enfrentar la furia de la naturaleza el gobierno declaró el estado de excepción en todo el país debido a las lluvias y a un terremoto de 6,5 grados registrado este domingo nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles muchas gracias Víctor el juicio político contra el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo va tomando forma tras haber sido aprobada en la asamblea la solicitud presentada por legisladores de la Unión por la Esperanza del Partido Social Cristiano y otros aliados para iniciar el proceso contra Lazo por los delitos de concusión y peculado se convocó a una reunión del Consejo de Administración Legislativa CAL para que analice la formalidad de la solicitud el CAL decidió este viernes 17 de marzo enviar el requerimiento a la Unidad Técnica Legislativa para que imita en 24 horas un informe técnico el 18 por la noche la unidad remitió al CAL su informe donde establece que la solicitud se encuentra debidamente fundamentada contiene correctamente la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la república y que ha sido acompañado de las firmas necesarias de más de un tercio de la Asamblea Nacional el CAL se reúne este lunes 20 de marzo por la tarde para aprobar la solicitud y remitirla a la Corte Constitucional la cual debe evaluar la admisibilidad del juicio en caso en caso de que la Corte admita el juicio serán necesarios 92 votos a favor en la Asamblea cabe recordar que el informe sobre las investigaciones que vinculan al presidente a los delitos de concusión impeculado fue aprobado por 104 legisladores de los 137 que componen la Cámara por sobre la compleja situación política que podría recortar el mandato de Guillermo Alaso las fuertes lluvias y un importante terremoto complican más a su gobierno este domingo 19 de marzo un sismo de 6,5 grados azotó a la provincia de Guayas causando 14 muertos y más de 450 heridos el presidente emitió un mensaje en video el cual envió sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció una serie de medidas para mitigar las consecuencias del sismo el anuncio incluyó la compra de casas al sector privado para otorgar las aguinelas han perdido en el terremoto y un bono para el alquiler de casas así como la entrega de kits de emergencia el establecimiento de albergues temporales y la movilización de heridos a centros de salud Lazo explicó que esto no se financiará a través de incrementos de impuestos sino que se gestionarán fondos de emergencia en los organismos multilaterales de crédito como parte del financiamiento anunció la declaración del estado de excepción a nivel nacional sin restricción de derechos para facilitar y acelerar la contratación pública de las estructuras afectadas habrá que esperar al decreto que especifique el estado de excepción para conocer si solo se enfocará en facilitar la financiación de la ayuda y reconstrucción o si también incorporará medidas de control social ante posibles protestas el presidente el presidente terminó su alocución llamando a una cruzada por el ecuador como motivo de unión nacional nos comunicamos con Daniela Salazar politóloga ecuatoriana y maestranda en relaciones internacionales para comentar la situación política del ecuador Daniela el consejo de administración legislativa o cal ya tiene el dictamen favorable de la unidad técnica legislativa ¿es probable que sea aprobado el juicio político? la cal hoy va a emitir un dictamen para ver si es que de ahí pasa a otra instancia que tendría que ser la corte constitucional del ecuador y de ahí si la cal aprueba el pedido de juicio político el presidente de la asamblea que ahora es Virgilio Saquizela debe notificar oficialmente a la corte constitucional pero eso solo si la cal lo aprueba para que la corte constitucional emita un dictamen de si es admisible o no es admisible si es admisible igual tienen que hacer una corte bueno no es una corte tienen que reunirse de nuevo los asambleístas y hacer un pedido de votación también porque lo que se está pidiendo es que el lazo salga del poder la destitución y para la destitución necesitan más de 92 votos pero hay que recordar también que esa es la segunda vez que la asamblea intenta votarle a lazo o intenta destituirle porque el anterior junio cuando se hizo cuando hubieron protestos en el ecuador que fue muy visible y que la cabeza de las manifestaciones eran los movimientos indígenas cuando se intentó hacer todo esto también los asambleístas votaron pero no tuvieron la mayoría de votos porque se necesitan 92 votos yo sí creo que ahora es posible porque para que salga esto a la luz para que salga este juicio político y se haga todo público entre los asambleístas también necesitan hacer como una especie de votación y eso contó con más de 104 votos y en total de los asambleístas son 137 votos entonces solo como 4 de las 5 bancadas que tiene la asamblea se unieron para que esto salga a la luz y de ahí los 59 asambleístas respaldan con la solicitud y firmas y todo pero para que esto salga a la luz fueron más de 104 asambleístas los únicos que dijeron que no fue la bancada del señor Lazo que es como 20 asambleístas entonces es muy viable que el juicio político se haga de ahí a que ocurra la destitución todavía veremos porque hay que ver los entramados políticos que tiene Lazo también dentro de y que puede ir armando ciertas como conexiones dentro de la asamblea eso también habría que verlo porque como te digo se hacen votaciones después de que la corte admita o no el juicio El gobierno anunció el estado de excepción ¿se debe solo a las catástrofes naturales? Nosotros ahorita estamos estamos terribles como país porque el primero es de esto de que estamos inestables políticamente de que ahora tenemos una ola migratoria y que encima viene el terremoto y destruye más de 190 viviendas hay más de 400 heridos y 16 muertos ya veníamos con esto de que nosotros cada año tenemos lo que bueno no solo nosotros también Perú un fenómeno que se llama el fenómeno de la niña que llueve muchísimo pero este año ha venido con más fuerza entonces ha provocado ciertas enfermedades también hay más de 65 casos de una enfermedad que no ya se creía que estaba controlada que era por cuando tú tienes tu piel tiene contacto con aguas contaminadas o con orinas de animales puede ser ratones o algo así entonces eso ha ido aumentando el estado de excepción sin restricciones de derechos como lo menciona el señor Lazo para mí también tiene mucho que ver con el tema de política porque como mencionaba antes el movimiento indígena en junio del año pasado intentó como el señor Lazo salga desde el gobierno ahora también con este juicio político ellos han anunciado una serie de plantones frente a la corte y frente a la asamblea para que este juicio político vaya como en regularidad que no hayan como cosas extrañas y ya con esto yo no sé si coincidió pero el señor Lazo pone un estado de excepción lo que puede ir como en correlación con el juicio y con todo lo que tiene pero eso básicamente estamos terribles ahora es una pena encontrar el país así con mucho caos ¿cuál es la salida política a esta crisis en Ecuador? o sea la salida política es que si el señor Lazo le sacan del poder entraría a cargo el vicepresidente que es Alfredo Borrero pero tienen la misma línea ¿no? incluso hemos visto que Borrero ha estado más ausente que el señor Lazo entonces no es como muy alentadora la situación sin embargo sí creo que en términos políticos puede haber una especie de muerte cruzada o algo así que venga otra persona al poder hay que ver en términos políticos también cómo es que ellos se están preparando porque si bien por una parte la oposición ha llevado mayor ventaja hay que ver también cómo el señor Lazo va a responder porque no es solo el señor Lazo sino más bien como la élite política que tiene el país es por eso que la gente ahora está tan enojada porque se le acusó al empresario Rubén Chérez que estuvo vinculado a una investigación con redes de narcotráfico y el señor Lazo cerró esta investigación entonces hay que ver en la salida yo creería que en mi lado muy personal los índices como el señor Lazo se han ido al suelo si me gustaría que existiera una destitución pero hay que ver las catástrofes naturales suelen generar un sentimiento de unidad popular en la desgracia común cuando la solidaridad aflora para ayudar al compatriota damnificado sin embargo es poco probable que Lazo pueda aprovechar esta situación para fortalecerse en la crisis política el juicio político está en camino y avanza no hay señales todavía de que la oposición no cuente con los votos para lograrlo a Lazo le queda cada vez menos tiempo para negociar pero teniendo al correísmo y al movimiento indígena en contra su margen de maniobra es muy reducido Sputnik Sputnik contamos lo que otros callan en octavo mandamiento tweets polémicos e incendiarios capillo fácil comenzamos la sección con un tweet de Kim Dotcom que dice les advertí que las tropas de la OTAN entrarán en la guerra de Ucrania sería el comienzo de la tercera guerra mundial y conduciría a la guerra nuclear el embajador de Polonia en Francia acaba de decir esto o Ucrania defenderá su independencia o nos veremos obligados a entrar en este conflicto Kim Dotcom incluye en su tweet el video de la entrevista que la televisión francesa le realizó al embajador de Polonia en Francia Jan-Emerik Rosychevsky quien dijo lo siguiente si hoy Ucrania no defiende su independencia y soberanía nos veremos obligados a entrar en conflicto con Rusia ya que los principios básicos sobre los que se construye nuestra civilización estarán en peligro vamos con algunas reacciones Yaron Bell responde este es el problema de la OTAN Ucrania no es un país de la OTAN y Polonia debería mantenerse al margen en tanto Sean escribe deberían salir y decir lo que realmente es estamos luchando contra Rusia China por el gas natural y las tierras agrícolas en Ucrania o algo por el estilo si porque es importante mantener nuestra forma de vida con un comercio fácil de estos recursos solo dilo en tanto Karin Kneissl responde no hay elección entre comillas es una redacción militar ahora omnipresente en entrevistas con diplomáticos entre comillas también la cuestión es que la embajada polaca en Francia trató de quitar hierro a estos comentarios de su titular según la sede diplomática algunos medios interpretan fuera de contexto esa frase y actúan de mala voluntad buscando producir sensación si uno escucha atentamente esa entrevista que dura media hora y en la que Rosychevsky se esfuerza por convencer a los aliados de que ayuden a Ucrania no anuncia involucramiento directo de Polonia en el conflicto sino que advierte únicamente de las secuelas que podrían acarrear la derrota de Ucrania a saber la posibilidad de un ataque o de que Rusia arrastre en la guerra a países de Europa Central las naciones del Báltico y Polonia realmente esto me recuerda mucho al momento en que la ministra de Exteriores de Alemania Anelena Baerbock dijo que Europa estaba en guerra con Rusia para luego decir que fue mal interpretada y que todo se tergiversó Al cabo de 20 años del comienzo de la invasión militar de Irak realizada por una coalición internacional liderada por Estados Unidos y catalogada por muchos países como injustificada e ilegal el ex primer ministro británico Tony Blair de nuevo sale a su defensa alegando que tenía por objetivo traerles tengo que sacarlo ponerlo para acá como es la cuestión tengo que hablarle algo tengo que hablarle algo tengo que hablarle algo y le voy a decir sin nada sin nada ya listo usted en la tecnología hay el chat GPT y si usted investiga puede ganar dinero con el chat GPT ya y usted sabe que la vaccina de la y todas las cuestiones nos están matando nos están haciendo cuestiones el youtube se hace el hoyo el culo el youtube se cree el hoyo el culo el facebook se cree el hoyo el culo todos se creen el hoyo el culo pero hay nada que puede parar no hay nada que puede parar porque el sistema está listo para el futuro ya hay que compartir y entender todas estas cositas que estamos hablando ellos van a decir oh tú eres malo a nosotros no no cálmate google cálmate youtube cálmate facebook cálmate twitter cálmate no se quien de las páginas de redes sociales y ah tú estás adictado a eso tú no tengo que hacer mis cosas tengo que lavar comprar pagar mi electricidad comprar mi comida mi cigarro cualquiera cosa que yo tenga es muy importante esto se va a parar yo tenía que hacer todas estas otras cuestiones como este como era este a ver vamos a ver uno de estos es como este yo quería de los teléfonos y yo no sé vamos a este vamos a este vamos a este vamos a este yo lo único que yo le estoy diciendo es que ahora estamos para adelante para que ellos quieren ir adelante y yo para ir para adelante es es como hablar con un español que está oh mira yo hice una reacción de chile oh mira mira lo hice una reacción otra chilena oh mira me la hago a reír dije perdón pero yo soy chileno yo no hago yo no hago como eso yo quiero ser no sé me dijeron que haga esto y esto y esto y esto y yo no estoy para eso para eso no sé hay personas que se arrancan de su país y se quieren ir a Estados Unidos hay personas que están aquí en Australia están en problemas dicen personas llorando llorando porque lo tienen en un campo en una refugee camp como dice refugio campo y lo tienen ahí encerrado dicen mucho pronto van a volver a su país porque rompió su pasaporte lo pillamos lo hicimos estas cosas estos malos 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 criminales para afuera de este país yo no no me meto en eso pero hay muchas cosas que pasan en mi país Chile también en Argentina en toda Sudamérica hay música de todas partes quien es quien quien fue esto yo veo cuestion oh que bonito como sería que hacerle una reacción a eso yo quiero hacer eso yo quiero hacer eso y me la hago llorar a veces no estoy tomando vino estoy borracho o algo me pasa eso me pasa eso pero fuerte pero fuerte yo veo mi lugar donde yo vivía y como puedo pillar ese video y ponerlo en mi canal de mi teléfono que weas no importa esto va a ser así raro raro estúpido va a ser como la suya la mierda yo pierdo el youtube gana el youtube gana gana youtube sacate la suya concha tu madre eso es el youtube eso es el youtube que el youtube comparte la wea que haga la wea y youtube ganó ¿entiendes? ganó el youtube porque yo lo hice para que se vaya toda la mierda se va para acá se va para allá y al youtube este está dictado este no sabe nada eso es lo que quiero yo eso es lo que quiero yo lo estoy diciendo como un chiste porque yo no quiero eso yo quiero otra cosa no lo voy a decir porque estos youtubers van a decir esto es estúpido esto es cagón a mi me gusta real madrid a mi me gusta barcelona me gusta francia los partidos de francia yo veo todos los partidos despiertro 3 de la mañana las 2 de la mañana hay muchas cosas que es bonito yo hago cosas bonitas bonitas y yo pienso ¿por qué no lo tengo? porque sabes que cuando yo yo hice una reacción me acuerdo no tengo no puedo ir otra vez como quiero mostrarles que tengo un strike en mi canal eso es estúpido vamos a este wea no te preocupes ah mira 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 se fue en inglés mira tech advice se fue en inglés guay ¿por qué? ¿por qué te fuiste en inglés? windows 12 ahora van a tener windows 12 mira ahora vino el nuevo teléfono con el snapdragon 7 plus gen 2 como mira a ver esta está en inglés está en inglés ¿cómo se cambia al otro idioma? a ver option opinion opinion aquí ah mira spanish mira spanish ¿cómo eso? se va a la spanish este lo hace en spanish el galaxy el galaxy s23 más de lo mismo el a54 a54 los mejores ipad como esto si uno aprieta este botón se va a ir a eso ¿cómo eso? ¿cómo eso? ¿cómo es? si uno aprieta ese botón se va a ir en inglés no, no no, no se genere el a54 a54 consensión a54 mejor tiene junto 8GB RAM tiene 8GB RAM entonces 120 o 128 de ¿cómo se llama? de storage al elegir entre dos 128 KGB al elemento además de cámara ok olvide olvide vamos 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 ¿cómo es esto? pues bueno ¿dónde comprar el Samsung Galaxy A54 al mejor precio? menos TechShot los móviles de la serie Galaxy A de Samsung están muy bien e incluso algunos modelos están entre los más vendidos en todo el mundo en 2023 ha llegado el Galaxy A54 y todo apunta a que será uno de los mejores del mercado de gama media el Galaxy A54 luce una pantalla AMOLED de 6,4 y usa el chipset Samsung X-1380 junto con 8 GB de RAM y a elegir entre 128 GB o 254 GB de almacenamiento además dispone de tres cámaras traseras y promete años de actualizaciones esto es todo lo que necesitas saber para comprar el Galaxy A54 5G incluido su precio tiendas donde está disponible y donde conseguir las mejores ofertas cuando salió a la venta el Samsung Galaxy A54 junto con el Galaxy A34 Samsung anunció el Galaxy A54 el pasado 15 de marzo y aunque entonces no se avanzó su fecha de lanzamiento oficial ambos teléfonos salieron a la venta el 17 de marzo de 2023 ¿cuánto cuesta el Samsung Galaxy A54? se puede elegir entre dos modelos dependiendo de la capacidad de almacenamiento que desees ambos eso sí vienen con 8 GB de RAM Galaxy A54 128 GB 499 Galaxy A54 256 GB 549 actualmente Samsung Samsung tiene una oferta de lanzamiento en el modelo de 256 GB pues podrás comprarlo también por solo 499 por un tiempo limitado si estos precios te parecen demasiado elevados ten en cuenta que el Galaxy A34 tiene prestaciones similares y un precio que parte de los 399 en riburrell barra oblicua foundry donde comprar el Samsung Galaxy A54 en España la forma más fácil de comprar el Galaxy A54 es hacerlo desde la web oficial de Samsung entre otras ventajas podrás acogerte al programa Samsung Renove y canjear un modelo antiguo para conseguir un descuento comprar Galaxy A54 en Samsung consulta la lista de tiendas y operadores que venden el Galaxy A54 Amazon Fnac el corte inglés MediaMarkt componentes Wharton Phone House Yoigo Orange donde comprar el Samsung Galaxy A54 en el mercado latinoamericano en estos momentos ninguno de los dos teléfonos ha sido lanzado oficialmente en América Latina ni en Estados Unidos esto podría cambiar en el futuro también es probable que pronto puedas comprar una versión internacional en Amazon y otras tiendas de pequeña Alba se enamoró de la Game Boy de su hermano y hoy siendo editora de TechAdvisor España utiliza esa misma pasión para analizar la industria tecnológica para que no lo tengas que hacer tú sus artículos te ayudarán a comprender el fascinante pero a veces complicado mundo digital no te pierdas tampoco sus videos en YouTube si quieres conocer lo último en smartphones tablets portátiles y accesorios ok como se llama Samsung Galaxy este vete aquí ok 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 copy ok ok y quieres que lo haga en inglés como como a ver a ver hagamoslo en inglés hagámoslo en inglés no te preocupes voy cost en Australia tanto que quieres esa hueá Samsung Galaxy A54 precio aspect relaciones datos y mira se me viene bien en la cabeza lo que estoy hablando Samsung Galaxy A en precio en Australia la batería es 5000 mira storage a 250 tiene storage memory también memory design el 8 como era que se llamaba el A54 acá abajo está hablando por trago y esto otro está en smartphone en Australia certificación el 21 de marzo 23 21 de marzo ok nuestro precio pues voy a precio 432 32 es barato es barato pero yo quiero ver algo yo quiero ver aquí yo siempre voy a este mira voy a este que está en inglés también es marina después va aquí simpson acá está mira espérate opinión con picture price acá tiene que buscar para arriba para arriba para arriba este Australia en dólares ok cuánto cuesta 760 mira 800 lo máximo entonces en un entonces como digamos si le ponen un texto va a ser 900 dólares ok y aquí tiene el teléfono a ver vamos vamos a verlo vamos ya ok tecnología no lo puedo ver con mi ojo si tiene 510 si si 15 de marzo dice que el 24 que va a estar realizado para todos en Australia el 24 está bien está bien el plataforma tiene OS Android 13 con exynos exynos chip exynos cpu tiene 5g no tiene 5g no 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 ok el plataforma es dedicar es dedicar Cuando te vuelves a 250 va a usar 8 GB, la cámara, 4K, a 180, a 600, mira llega a 4K, está bueno, el selfie, pueden sacarte una foto solo, eso así, el 4K, está bien, el jack, el jack donde te pone el microphone, no está, no está, no está, no está en cuestión, el botón abajo no puedes colocar, tiene que hacerlo con el bluetooth, no está abajo, no tiene jack, eso es lo único malo, los dedos para colocar, batería es grande, es duro, ok, entonces no tiene el jack para el cable y colocar los audífenos en tu oreja, ¿cómo es esa cuestión? no tiene ese, tiene que hacerlo en bluetooth, pero no creo que sea tanto, después, ok, ok, me voy a ir, me voy a ir, mire, esta es la cuestión, no sé, ¿se puede colocar en español? no sé que si se puede, ¿cómo? yo pienso que se puede, este me gusta harto, porque uno puede ver, uno puede ir, uno puede ir, yo me gusta harto esto, porque, mira, tiene, dice, eh, fine, 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 all fine, 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 todos los teléfonos, marca, los puedes ir a ver, por, desktop version, android app, um, oneplus, ya tiene uno nuevo, este, el oneplus, tiene uno nuevo, que es de 12 a 16 gigabyte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, mira, es fuerte, es fuerte, es fuerte, a ver si, si tiene 5G, tiene el 5G, es fuerte, es fuerte, pero no tiene memoria, carta de memoria, no tiene memoria, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, no tiene memoria, no tiene memoria, este 11R, 8 y 16G, ahora si tiene, tiene 5G, el 27 de februario, todo bueno, todo bueno, hasta que llegue acá esta parte tiene el 8 Plus Gen 1 que debería tener el 2 y no tiene cartas no tiene cartas no tiene tarjeta para más memoria yo creo que eso puede ser un problema este Plus 11 tiene el 5b pero no tiene memoria tampoco como eso y hasta el último 250 nada más eso no puedo decir si te pasa esos números y se calienta la cuestión no tiene es con el nuevo chip a ver a ver a ver a ver este es el mira, mira el 8 Gen 2 ese es bueno ahí está la cuestión no importa ok, yo llevo este ahora voy a cortar porque tengo que hacer otras cosas ok el amor no sé que estoy hablando pero si tú tienes un teléfono tiene que ser con el G2 ¿cómo es la cuestión? tiene que ser con el Qualcomm SM8550 AC Snapdragon 8 Gen 2 y con 5 gigabyte 5 gigabyte tienen que pillar la antena de 5 gigabyte y si no tiene 5 gigabyte el nuevo chip entonces no compra el teléfono pues te van a hacer una maña si no tiene 5 gigabyte el 5 5G ¿cómo es que se llama? 5G tu ¿cómo se llama el teléfono? la tarjeta que tú colocas para que tú conectes con tu compañía de teléfono te van a hacer una maña pero tú eres inteligente tú eres más inteligente que yo así que tú vas a ganar vas a ganar vas a aprender te vas a dar un abrazo tú te vas a amar hablas a Dios conmigo porque yo voy por todo extraterrestre por todo México por todo Chile por toda Argentina más encima los españoles yo lo he visto haciendo reacciones de Chile y yo veo yo cuando estoy borracho a veces tomando yo yo lloro yo que hueá ah ah pura hueapo me viene me viene fuerte me viene fuerte me viene fuerte yo quiero hacer una reacción de la música allá allá el pancho el pancho fue al lado del patagonia el pancho yo hay un cabello que se llama pancho yo me la yo me la hago reír después de los días es como en Australia también ah el YouTube no me deja no sé cómo hacerlo esta reacción mire 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 acá acá este no se lo voy a mostrar y no trabaja no trabaja mira ahí está mira ve 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 este no sé que no me diga este 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 es el reaction mire info quick reaction video rápido reacción video ese ese mire está en el mmm oh no po es el default pero mire tampoco po mmm mmm mire quick reaction video blog mire quick reaction video blog escribe yo pero ahí tú puedes hacer el video po que como hello guys today we'll be seeing a very useful app to do reaction you can do facial reactions and also you can see a black screen ve ahí estaba po ahí estaba eso era todo lo que yo tenía ese tengo pero no trabaja no trabaja así que me voy a ir me voy a ir esto usted está viendo mi texto la 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 yo no sé lo que tengo ok eh bueno eh el mundo es tuyo la vida es tuya la vida es todo y ser feliz no se olviden que yo lo amo yo lo amo a los españoles le lo amo a todos yo voy a ir a españa voy a ir a españa listo voy a españa cuando yo voy a españa usted va a decir ah que mentira no viniste a españa cuando yo voy a españa en seis años más siete años nueve años yo voy a españa y voy a voy a hacer puras weas allá en españa va a quedar más borracho cuando vaya a españa usted va a estar conmigo pero ahora mismo no puedo porque porque el coronavirus y todas estas weas me cuesta cuatro mil dólares cuatro mil dólares cuatro mil dólares para ir para chile y cuatro mil para volver eso es harta plata y yo tengo cero en el banco si yo tengo cero me cuesta para tener cuatro mil un año dos años son ocho mil así que ahí está la wea me demora harta porque yo vivo así tonto flojo y yo hago puras weas y eso es todo es todo usted va a saber va a aprender que bueno que bueno que bueno este habla español habla español ok ok ya viva Sydney viva Melbourne viva Australia los latinos soy intermix sector intermix sector váyanla váyanla que suscríbanse porque más bonito va a venir solamente el youtube el youtube son penca a veces chao 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 estoy llorando